De una vez que lo voy diciendo y ya les voy a comentar todo esto el día de hoy Va a estar en una lista de reproducción y del cual ya les voy a entregar los enlaces Entonces no se preocupen porque hoy les voy a dar toda la información Es decir, desde el inicio hasta el final Es decir, como, que condiciones específicas de lo que es el tema de formación SENA Algunas cuestiones que desaparecen a nivel administrativo, a nivel SENA Lo que es el tema de las características de la formación El material, lo que es inclusive hasta la tarea Y hasta el enlace de tarea para que ustedes allí lo tengan Entonces ese va a ser nuestro punto de inicio el día de hoy Para que ustedes estén enterados de todo lo que nosotros vamos a ver Yo quiero en este momento presentarme con las personas que están Que están digamos allí, este curso es de Excel básico Manejo de herramientas de Excel básicas Aunque yo les digo y de antemano les digo No es tan básico como parece O sea, es decir, no solamente es el tema de bordecitos y rellenar celdas Porque a veces de pronto uno tiene como esa idea Y pues lo vamos a estar viendo De antemano pues si me presento Leandro Garzón Gutiérrez Yo soy del Centro de Servicios Financieros Instructor, pues ya digamos que llevo Ya desde el año 2015 dentro de la entidad Y pues me he estado digamos desempeñando en diferentes áreas Pues mi especialidad pues es como administrador Bueno, es sistemas de gestión de seguridad y salud del trabajo Y como, y también sistemas de gestión de calidad y ambiente Adicional a ello pues yo soy administrador de empresas Y pues por ende es que pues les estoy, digamos que tengo las competencias Pues para poderles impartir sobre lo que es el tema Excel Y es digamos que es la idea digamos que en este momento Adicional a ello pues la idea con el presente curso Es que pues vamos a hacerlo digamos de aquí pues A todo lo que nos dé pues el mes Digamos como tal que vamos a estar pues allí ya digamos establecido con las fechas Este curso como tal pues va digamos a estar en este horario Y pues por algunas cuestiones de pronto de Digamos de corte de energía o O de pronto pues situaciones como la que sucedió ayer Que pues imagínense pues mi jefe va y nos convoca a todos pues Toca estar ahí Entonces pero el resto digamos que son situaciones que no Digamos que no son Generalmente no se corta digamos las sesiones de formación Quiero pues en este momento pues hice darle un momento Digamos la palabra a Inés pues saludándola pues en este día Y le doy entonces la palabra pues para iniciar también este curso No te estoy escuchando, qué pena, o usted lo está escuchando No, no, ya Ah, ya, ok, listo Eso le pasa Bueno, Leandro y a todos los presentes muy buenos días En esta tarde y a mañana porque es mágicamente frío Bueno, hoy estamos iniciando nuestro curso básico en Excel Estoy dando respuesta a las necesidades de formación que se detectaron dentro del diagnóstico Pues bien lo ha dicho Leandro, puede que no va a ser tan básico Pero la idea es que por lo menos fortalezcamos nuestros conocimientos Durante este recorrido de este mesito que vamos a tener Y el objetivo también es que llevemos al final, feliz culminación este curso Para podernos adherir al grupo que ya tenemos también conformado en Excel Intermedio Creo que no vamos a alcanzar este año con el avanzado Pero si lo alcanzamos bien Y si no pues poderle dar continuidad el próximo año Bueno, como ya saben las sesiones las vamos a tener los días jueves, los días viernes Chicos y chicas, muy encaricidamente Esta es una oportunidad que nos da la EPS Bien es cierto que por reino nosotros tenemos derecho a dos horas semanales de formación Pero creo que lo más importante acá es identificar las actividades que tengamos para realizar dentro de este horario Y poderlas dejar de medidas con anterioridad o con lo menos Actar con nuestro mes inmediato Cómo podemos, cómo ponernos al día dentro del mismo horario Esto no se trata de pagar o no pagar horas Yo creo que se trata más de ser responsables con nuestro trabajo Todos sabemos por la situación que estamos pasando en este momento con la media especial Entonces que todos queramos también aportar Pero lógicamente también fortalecidos con nuestros conocimientos que nos van a evitar durante este mes Les voy a dar un tiempo, bienvenidos Leandro, después de cada sesión, creo que cada dos sesiones me va a pasar el listado Y aquí vamos a llevar la traza Porque también nos interesa saber si alguien nos puede asistir Cuál es el motivo, se nos puede presentar algunos inconvenientes Como él mismo lo dice, las clases van a quedar grabadas Pero también el interés de nosotros es que pues a todos nos estén facilitando El espacio para poder estar en este momento Entonces un muy buen día para todos Y bueno, que apretamos mucho en estas dos horas de los jueves y los viernes Y un abrazo y le dan muchísimas gracias Muchísimas gracias Inés por las palabras que nos has dado Y en este momento pues sí quiero digamos que dar el inicio Como les decía y de pronto para las personas que se están uniendo Y me perdonarán de pronto para las personas que han estado pues ya temprano Mi nombre es Leandro Garzón Gutiérrez Y yo soy el instructor que les va a orientar el curso de Excel Básico Vamos, esta sesión pues como ya lo repito De pronto para las personas que de pronto no se alcanzaron a conectar Pues que están ahí, que están todavía allí Esta sesión pues va a ser grabada y va a estar en una lista de reproducción Entonces sí Bueno Las nuevas incorporaciones se pueden hacer Pero por favor hacerlas el día de hoy ¿Listo? Por favor Para facilitar digamos que la comunicación Y que pues digamos que lo hagamos de una vez Porque pues realmente he estado pues trabajando digamos en ello Voy a enviarles de una vez lo que es el tema del Listo Aquí está el correo Digamos que lo voy a escribir Pero lo escribí en mayúscula Leandro Listo ya Listo Entonces espérate Ahí lo voy a escribir para que por favor entonces ¿Qué es lo que necesitamos? La cédula bien clarita Digamos que para no Para digamos para cortar el camino en este caso Para las personas que no lo han hecho Entonces necesitamos la cédula bien clarita Lo que es el nombre completo suyo Su número de cédula El correo electrónico El ¿Qué? El número telefónico Como tal el número de celular Y No Ya no Digamos que no necesitamos más datos ¿Listo? Entonces de eso digamos que para las personas que De pronto quieran incorporar pues ahí a personas nuevas De hecho por eso es que digamos que De antemano una de las cosas que vamos Que yo si digamos que les comento Es lo siguiente Y es que En ese momento digamos que a ustedes les va a llegar una notificación Notificación en los próximos días O sea para que no se preocupen En el cual En el cual Digamos que les van a decir que van a estar incorporados en un curso Va a estar digamos ese correo Les va a llegar digamos que dice que Otro horario Creo que les va a llegar que va a ser de 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 una a tres de la tarde O sea les va a llegar otro horario Por favor Yo como Ustedes saben pues No soy digamos No tengo digamos este único grupo Tengo varios Entonces pues cuando A nivel interno A nivel administrativo Pues quedan otros horarios Y demás Pero Pero igual siempre Este hace el horario de la mañana De ocho a diez de la mañana Para Para tener lo que es el curso de Excel Pues para que por favor De pronto no nos vayamos a confundir con eso Porque Sé que algunas veces me dicen Mira es que me llegó un correo Que me tenía que presentar en tal parte Y demás No Esta digamos Estas son las condiciones Esto digamos que Ustedes entenderán Que esto digamos Que ya viene ya prediseñado Digamos todo este Ese trámite que hacen los compañeros Pero entonces Para que no se preocupen por ello Ahora Aquí vamos a tener en cuenta Digamos que Dentro digamos De todo lo que es la parte Digamos de formación Va a ser muy importante Que ustedes sepan algo Yo ya les voy a empezar A compartir Lo que son los enlaces O sea Lo que es el tema De De la formación Como tal Siempre va a ser Este mismo enlace O sea Digamos que esto Digamos que Siempre va a ser Este mismo enlace Y Lo que pues Quiero digamos Que comentarles También Es que Bueno Vamos a mirar Lo que es el tema De la formación Voy a cancelar un momentico Acá la cámara Como tal Y voy a Y voy a hacer lo siguiente Bueno Aquí voy a Bueno La voy a dejar aquí Digamos así Así pues Fijada Sin embargo Lo que voy a hacer Es Ponerles ya Pues la presentación Bueno Esta es la formación Complementaria Bueno Lo primero que nosotros Tenemos que entender Y en eso Digamos que Quiero que Hacer énfasis Es que Por un lado Está la formación Titulada Y por otro lado La formación Complementaria Es decir No se afecta La una y la otra Si usted Por ejemplo Digamos que Está en la formación Ahora La formación ¿Cuál es la formación Titulada? La de los cursos Que son de un año O dos años Pues hasta dos años Esta digamos Que es la formación En ese sentido Esa formación Titulada Esta formación Complementaria Son todos los cursos Que se ofrecen A nivel nacional En el SENA De 40 60 50 horas Bueno etc Entonces son estos cursos Cortos Entonces digamos Para tenerlo Digamos En cuenta Ahora ¿Qué quiere decir eso? Que en el hecho De que pronto Si usted Por alguna razón Usted se tiene que retirar O algo Digamos Como tal que esa No es la idea Pero digamos Que como para que Nos quede claro No le va a afectar De pronto si usted Tiene la oportunidad De ser un técnico Un tecnólogo No le va a afectar Porque una no afecta A la otra Sin embargo También digamos Que en este momento Persona que se retire Y demás Queda en no aprobado Ahora eso digamos Para tenerlo en cuenta Porque de pronto Para las personas Que lo sepan Cuando uno está Cuando estamos Digamos En el SENA Con los cursos De un año Dos años ¿Qué sucede? Resulta que Y esto de acuerdo Al reglamento Del aprendiz La persona No puede Digamos Hacer Ni No puede hacer ¿Cómo se llama? Ni traslado Ni nada Sino sobre Los tres meses Y si se retira Entonces queda Queda digamos Como tal Queda digamos Con un retiro Voluntario Todo eso Digamos que Se aplica En la formación Titulada No aplica aquí Y lo digo ¿Por qué? Porque a veces Me hacen la pregunta Mire que yo Que yo tal Que es algo Entonces pues Esa no es la idea Pero digamos Que Digamos que Una no afecta A la otra Y en este sentido Pues aquí El único camino Es aprobado O no aprobado A partir de aquí Obviamente La idea va a ser Que todos Estén aprobados Ese es el propósito ¿No? Entonces para Tenerlo ahí en cuenta Bueno ya mi nombre Pues para las personas Que se han venido Conectando Y antes de empezar Vamos a tener Las siguientes Recomendaciones Ahora lo primero Es que esto es un camino ¿No? O sea digamos Que la ruta aprendizaje Es un camino En el cual nosotros Pues comenzamos Como aspirantes Y la idea Es que terminemos Certificados ¿No? Entonces vamos a mirar Digamos como todo Este camino Ahora esto es muy Importante que nosotros Lo tengamos en cuenta Porque resulta Que a veces De pronto por desconocer Esto empezamos De pronto a tener Digamos la ruta Entonces miren Ustedes en este momento Digamos que se encuentran En este camino Aquí como aspirante ¿No? O sea están en aspirante Estamos haciendo Todo el proceso De inscripción De hecho ¿Por qué no lo hemos hecho? Digamos ¿Por qué digamos Que todavía no han recibido Comunicación y todo A pesar de que ya Tenemos todo listo? Porque como en el caso Aquí de lo que nos decía La señora Liliana Pues si podemos ingresar Personas Siempre pasa eso Entonces por eso Es que digamos Que siempre yo Retraso un poquito Digamos la formación Y probablemente Digamos que Les va a parecer De que el curso Inicia Digamos ahorita El 16 de junio No se preocupen Eso no pasa nada O sea Digamos que es interno Sino que precisamente Digamos que me ha pasado ya Entonces por ende Digamos que lo hacemos Ahora Ustedes van a entrar aquí En un proceso En donde pues están En donde la inscripción ¿Es exitosa o no es exitosa? Es exitosa o no es exitosa Digamos que ¿Por qué no es exitosa? Porque ustedes no tengan Perfil de Sofía Porque de pronto Ya hayan hecho este curso Y ya están certificados Digamos que este curso Como tal Ustedes Digámoslo Digámoslo de esta manera Ustedes este curso Digamos si usted ya lo ha hecho Ya digamos que no podía Volverse a certificar O sea Si puede asistir Y de todo Pero no quedaría certificado Porque ya estaría certificado Usted entonces no puede Digamos como hacer Otro Otro certificado Hay otros cursos Que si Digamos como tal Pero digamos que En este Excel En este Excel No pasa eso Ahora la inscripción Es exitosa Entonces usted ya pasa A estar matriculado Y entonces se le asigna Lo que es Usted pasa digamos Al estado en tránsito En donde se asigna Una ruta de formación Y oficialmente Ya queda en formación Eso es lo que yo voy a hacer Digamos en los próximos días Ya con todos estos datos Consolidados Ahora Que es lo que sucede Que ya aquí A partir de formación Es como lo que yo digo Que ya empezamos Digamos con todo esto Y es que Ya la única respuesta No aprobado O aprobado Aquí porque no aprobado Porque no envía la tarea O sea Básicamente es eso Y es digamos Que tiene digamos Como algo muy claro En este sentido Y es que O sea Quien es el que pierde O sea Quien que no aprobado Pues la persona Que no asiste Porque Porque es una cadena O sea Si no asiste Pues no entiende los temas Si no entiende los temas No desarrolla Como tal la tarea Y si no desarrolla La tarea O la evidencia Que es lo que ustedes Van a enviar Pues yo que voy a calificar Y si no califico Pues como le doy a aprobar Si entonces Entonces es como que Como que esa es la única La única forma Digamos de perder Y eso digamos Que pasa Y es no asistir Si tu asistes Pues ahí tienes tu Ahí tienes digamos Tu aprobación Porque pues tu Entiendes el tema Entonces ya lo van a Ya digamos que lo van a ver Digamos que en ese sentido Ahora Ya luego Que yo Digamos internamente Dentro del sistema De Cenasofía Plus Yo le doy Aprobado Cierto Clic en aprobado Aquí va a pasar De uno a dos meses Este paso Y es que ustedes Entran inmediatamente A estar en el estado Por certificar Y luego Digamos Ya digamos que Digamos que aquí Ya Que es lo que pasa Digamos en esta parte De aquí en adelante Y es que Todo esto Digamos que son procesos Que ya no dependen Digamos de mi Son de los compañeros De encargados De certificación Y pues como ustedes Entenderán Porque yo les digo De uno a dos meses Los certificados A partir de que yo Les diera aprobado Porque resulta Que cuando nosotros Bueno Digamos que Que no es el único curso Pues ustedes se imaginarán Cuantos cursos Digamos serán En la ciudad de Bogotá Cuantos serán Digamos a nivel Cundinamarca O sea a nivel nacional Entonces todo eso Digamos que Que hay que tenerlo Pues ahí presente Entonces uno o dos meses Y lo otro Que digamos que Es como mi recomendación Y por favor Para estar con el certificado El cual ustedes Pues pueden llegar Y descargarlo Y ya lo vamos a ver Vamos a contar Con el certificado Hasta que lo tengamos Si O sea Es decir Yo sé que a veces Algunos dicen No que tal Que mi trabajo Que es que Que un jefe Que tal No O sea cuente con el certificado Hasta que lo tenga Así como dice el dicho No enseñemos No enseñemos la bestia Hasta que tenerla O sea ¿Por qué? Porque resulta Que pues en este proceso Se puede demorar Si me entiende Y entonces a veces Usted me dice Mira que tal Y mire Yo de mil amores Si fuera por mi Yo le hubiera aprobado Y al otro día Que usted tuviera su certificado Porque Que mejor Porque inclusive Inclusive nuestro interés También A nivel de escena Es que usted tenga Su certificado Obviamente enviando la tarea Y que pues Efectivamente Este bien Este bien desarrollada Porque pues nosotros También la idea Es cumplir metas Digamos que ese es el objetivo También de nosotros Entonces Tanto pues de mi parte Como también de mi coordinación Académica Y de mi centro de formación Entonces esto es una cadena Que pues Obviamente la idea Es que sacarlo más rápido Entonces ya digamos Que nosotros Hacemos digamos Como el seguimiento pertinente Entonces esto es como Para que ustedes entiendan Como el proceso De esta formación Y de cualquier otro Inclusive hasta De las titulares De las de uno o dos años Pues finalmente Digamos que viene a estar A estar de esta manera Pues básicamente Ahora Aquí vamos a mirar Que características Tiene esta formación Es decir Ustedes al final Yo les voy a pasar Digamos este formulario Para que califiquen Digamos los diferentes Aspectos de la formación Ahora ¿Qué aspectos Ustedes van a evaluar? Entonces Primero Van a evaluar entonces Lo que es el tema De puntualidad Y entonces En esto yo hago Mucho énfasis Lo primero es que Siempre A menos de que tengamos Situaciones Emergentes Vamos siempre A tener la sesión De formación Es decir Si yo no digo nada Ya no me pronuncio Vamos a tenerle Aquí me van a tener Ahora ¿Por qué se puede cancelar La formación? Digamos que No tenemos formación Uno Como sucedió ayer Que haya una reunión Digamos por parte De la coordinación académica Y pensar tocar O sea Hay que asistir Por algún tema No se presenta De hecho Digamos Ayer fue Digamos Ayer Ayer Si nos tocó Digamos Esta reunión Y la anterior Reunión Que tuvimos Digamos La anterior Fue como decir En noviembre Entonces Que se hizo Que se hizo Y pues por eso Digamos que tocó Cancelar Que tocó cancelar La formación Entonces Pues digamos Que ahí Digamos que esa es La primera razón La segunda Es porque no haya Suministro de energía Digamos que a veces Ustedes saben que la empresa De energía En el Codensa Entonces hace mantenimientos Y entonces dice Vea Es que Va a haber corte de energía De 24 horas O demás Pues si Sin energía No va a funcionar Y es que el tema Es que digamos Que el rendimiento Del computador Mire yo Ya lo acabé de cargar Digamos por ejemplo Acá con lo de la pila Y ya digamos Que en este momento Ya le queda mucho menos Y cuando menos piense Pues le toca Que tener Tener ahí cargado Pues la batería Entonces pues Es un desgaste Digamos si no hay energía La tercera Digamos razón Por la cual se pueda cancelar Es por algún tema Digamos de motivo De calamidad doméstica Pues cosa que no ha sucedido Y bueno Afortunadamente Si el año pasado Pero digamos Lo que esperamos Que ya no suceda Y demás Entonces como que Esas son Digamos las principales razones Generalmente yo no lo hago Porque Porque pues Digamos Así sin razón Digamos motivacional Alguna Y es porque Pues finalmente Nos vamos atrasando Y el tema Es que pues Hay muchos compromisos Entre ellos Pues lo que es El tema de ustedes Digamos para seguir Con los cursos De Excel Intermedio Y demás Ahora entonces Eso digamos Que hay que tenerlo en cuenta La preparación Y dominio del tema Miren No es la primera vez Que doy este curso O sea ya digamos Que hemos tenido Digamos varios Muchísimos cursos Y en ese sentido Cada vez más Pues vamos reforzándolos Digámoslo Con diferentes necesidades Entonces Entonces aquí digamos Que van saliendo Muchísimas otras cosas Y la idea pues Finalmente es que ustedes Entonces Podamos Hacerlo Ahora Ustedes van a Como yo les voy a mostrar Ustedes ya van a tener El Excel Bueno No sé si de pronto Inés Inés ahí ya Inclusive Inés Ya tiene todo el material Que vamos a ver De formación Para todo Digamos que todo el curso Entonces de ahí Ya digamos Que ustedes ya desde hoy Ya saben los temas Cómo van a quedar Certificados Ya van a saber Entonces los talleres Casi que prácticamente Ustedes ya van sabiendo Que es lo que vamos a ver En cada sesión Entonces pues Adicional a ello Pues si el dominio Del tema Se es amplio Yo los animo Digamos que la invitación Perdónme La invitación Que yo les hago Es que No solamente Empecemos con esto Y no que vayamos Al nivel De Excel intermedio Y posteriormente Al Excel avanzado Y posteriormente A lo que es El tema De Power BI Power BI Pues como lo llaman así Pues algunos más Más humos ¿Y por qué? Porque realmente La herramienta Excel Ya se volvió Como Roma ¿Cómo así? Como Roma Que todos los caminos Conducen a Excel Usted puede ser médico Necesita Excel Usted puede ser administrador Necesita Excel Contador Ni se diga Necesita Excel Y con todos los cambios Que estamos viviendo Pues a nivel global Y en eso digamos Que no me voy a centrar mucho Pero digamos que Todos los cambios Que estamos viviendo A nivel de digitalización Por la pandemia El hecho de que estemos acá Que esto era Pues en 2019 Era imposible Nadie Digamos No hubiera podido imaginar Se está viendo necesario Digamos Lo que es el tema Del dominio Y el uso del Excel Para todas estas herramientas Ahora Todo el material Y todo lo que es el tema Digamos De apoyo Yo se los Digamos Que les entrego Es con esto O sea Yo Yo que lo que hago Digamos Con el material Digamos Lo que yo les entrego Yo Cual si ustedes Digamos Tienen la oportunidad De ver los videos Que de pronto Hay de diferentes Youtubers Porque pues Tampoco hay que negarlo Hay muchos videos Que ustedes van a encontrar Digamos Para utilizar Las diferentes herramientas De Excel Pero digamos Que ¿Qué es lo que yo he encontrado? Y es que Si a ti te pueden enseñar Digamos Tú puedes ahí ¿Qué? ¿Cómo hacer una factura Para una ferretería? ¿Cómo hacer una ¿Cómo hacer un inventario Para una Para una panadería? Pero son muy puntuales Entonces ¿Qué es lo que ¿Qué es lo que yo he hecho? Digamos Con todo esto Y ustedes se van a dar cuenta Y es que Aunque yo utilizo Algunos ejemplos La idea es que Ustedes lo puedan Digamos Como herramienta Que la puedan utilizar Aplicándola también En las necesidades puntuales Que ustedes tienen Entonces Entonces por eso Digamos que los ejemplos Aunque pues Si yo manejo Digamos un tema De un supermercado Pero cuando ustedes Se dan cuenta Lo que Digamos en los ejercicios A lo que yo me voy a ir A centrar Es a que A que ustedes sepan Manejar las herramientas Y los argumentos También de las mismas ¿Para qué? Pues para que la puedan utilizar Eso digamos Que es lo que uno tiene Ahora Adicional a ello Digamos que El tiempo que nosotros Tenemos de dos horas Digamos que Que siempre Siempre digamos Que el tiempo Yo lo tengo Es para eso Digamos que Con todo lo que Digamos que se organiza Se puede Digamos Utilizar para poder Entonces en ese sentido Darle digamos Ese apoyo Igual si nos queda tiempo Pues vamos Digamos avanzando En otros temas También si nos queda tiempo Obviamente cubriendo Todo lo que tiene que hacer Con Con el Excel Digamos Básico Y Digamos que Esa es la idea Que usted Digamos que lo tenga Ahora Adicional a ello Digamos que el cumplimiento Digamos ¿Cuál es el objetivo Digamos de la De la formación? El objetivo es que ustedes Puedan manejar esa herramienta Digamos Y que puedan conocerla Digamos ¿Cuál es la importancia De este curso Digamos de Excel Básico como tal? La importancia De este curso Radica en el hecho De que usted Tiene que conocer Digamos la existencia De todas las herramientas Miren que a mí Me causaba curiosidad Que hace Que en estos En estos días Salió la noticia De que Microsoft Va a eliminar Un poco Una gran cantidad De herramientas De De que De botones Y de funciones Que tiene Excel ¿Y por qué las va a eliminar? Porque la gente No las usa Y lo curioso Es que cuando decían Bueno Este es como el listado Y uno decía Esa herramienta Para qué Y demás Y muchas veces Es por el tema ¿Y saben por qué pasa eso? Precisamente Por el argumento Que les acabo de exponer Porque Muchas veces Nos centramos No es que esta Digamos que esta herramienta Es para utilizarla Muy puntual Digamos en un caso Y la idea Pues es que sea Es que sea general Obviamente lo hacemos Digamos con un ejemplo Pero Pero cuando ustedes Se dan cuenta Aquí lo que yo les doy De explicaciones Es más Cómo funciona Digamos el argumento Ahora Lo otro Digamos que también Es que Todos los temas De formación Que ya Digamos que están Destinados Digamos lo que No es como la bolita Ya que yo me siento Y entonces le pregunto Al espejito ¿Cuál es el Así que cuál es El tema? Bueno, ya digamos Que tenemos un programa De formación El cual ya está Destinado Y con ese Digamos que es El que nosotros Cumplimos Entonces Digamos de esa manera Y en ese orden Lo importante Digamos de la empatía Va a radicar Digamos en el sentido De que pues Yo porque lo he hecho Digamos que cuando yo Hago esa explicación Y siempre Digamos que se explican Esos temas Siempre Digamos que Mi interés Es que ustedes Digamos allá Puedan comprenderlo Y que puedan Digamos hacerlo Y de hecho Y de hecho Ese digamos Que es el propósito Principal en esta formación Y es que Y es que realmente Ustedes puedan entender El manejo de la herramienta Al punto de que Si alguno digamos Que tiene Alguna situación Algo que pues Quiera resolver Se puede hacer Se puede hacer Aquí digamos Que yo he resuelto Imagínese Digamos con el tema De Digamos cuando es el tema De Digamos de Word Se ha resuelto Digamos preguntas De correspondencia Combinada Digamos que se ha hecho Digamos a veces Lo que son las herramientas De semáforo O sea Digamos que se ha resuelto Muchas veces Para el control A veces de pronto De tiempos Entonces todo eso Digamos que se puede Se puede ir haciendo Y en ese sentido Digamos que Que todo lo que ustedes Digamos que Quieran preguntar Y demás Pues hay que hacerlo O sea Y siempre digamos Con el lenguaje respetuoso De mi parte también Tengan en cuenta Que si yo les pido Miren Saben una de las cosas A mi personalmente No me interesa Digamos el tema Del correo electrónico O el celular De ustedes Porque pues para eso Digamos que yo todo Digamos lo encamino Con Inés Ya Con la señora Inés Pero resulta Que pues a mi Me están pidiendo eso Dentro de los controles Que tenemos interno Entonces por eso Pues también ahí Hay que lo Sin embargo También si hay Alguna situación O algo que yo Me comunique con ustedes Va a ser de tipo Académico Por algún tema De pronto de formación Por el tema Pues como tal Entonces es como Para que lo tengan Ahí en cuenta Adicional a ello Siempre digamos Que lo que es el tema La fluidez verbal Pues bueno Si a veces De pronto Si Digamos que Tengo digamos A veces que pronto Puedo hablar un poco rápido O demás Pero Pero Digamos que La idea es que ustedes Si no entienden algo Por favor Dígame Vean No entiendo aquí Esto no Eso no hay problema Y pues bueno Lo que es el tema De concentración y debate Pues bueno Puede ser mucho La participación Si alguno de pronto Puede saber Alguna Metodología Que se pueda Digamos Hacer algo más rápido Pues bien Ese digamos Que es el tipo de debate Digamos que Digamos que como esto No es algo Que tiene que ver De pronto Con el tema De las ciencias De las ciencias Humanas De pronto No da como el espacio Para el tema De debate Sin embargo Pues cuando se evalúe Pues si Digamos que lo podemos Tomar como el hecho De que De que yo Les doy Digamos la participación La participación Que ustedes van a hacer Y en eso Digamos que quiero hacerlo Digamos Ustedes abren micrófono Y dicen Profe vea Tengo una pregunta No pasa nada Yo paro Y entonces Les escucho la pregunta Y en esto Digamos que voy con esto Digamos que Que la retroalimentación Yo se las hago Digamos ya al final Digamos de Ya toda la sesión Inclusive hasta Les explico Como hacer la tarea Prácticamente Que digamos que uno lo hace ¿Por qué? Porque es que finalmente ¿Cuál es mi propósito? Mi propósito Es que ustedes aprendan Ahora Porque cuál quiere decir Uy pero si nos va Una vez hace la tarea Que chiste Pues es que Si ustedes no hacen Si ustedes no hacen Digamos si no aprenden Pueden tener el certificado Pero realmente El certificado Le toca dejarlo guardado Porque no No se aprendió realmente En cambio En cambio de esa manera Si es para ayudarlos A ustedes Para que ustedes puedan Hacerlo Ahora Aquí van ustedes a tener Lo que es el tema De dudas Inquietudes De pronto Si tienen ahí Lo del chat Digamos si ustedes Se comunican a través De whatsapp Digamos a través Del chat privado Pues lo importante Si les va a pedir Que usted me diga Mira yo soy de Yo soy del curso Excel básico Del jueves y viernes De la CPS Bueno de salud Creo que es Capital salud Entonces Mira mi pregunta Es esto Porque a veces Me dicen Profe Es que Será que mañana Hay formación Y yo Pucha Digamos Hoy Hoy tengo ahorita En la mañana En la tarde Y en la noche Entonces imagínense Me dicen No Si hoy tengo Digamos que me dicen Un día como Como ayer Entonces me dicen Mira será que mañana Hay formación Y entonces yo me ubico Bueno sea de la mañana La tarde o la noche Entonces pues También digamos Que en ese En ese punto Va a ser importante Digamos que Tenerlo en cuenta Al respecto Entonces mire Ahora lo que es El tema de dudas En quietudes Todas las dudas En quietudes Así me toca explicar Mil veces Yo lo hago Pero la idea Es que a ustedes Les quede claro Eso O sea yo no tengo Que no tengo Digamos problemas En eso Obviamente pues Avanzando digamos En los temas Ahora La adquisición Y conocimiento Ya lo vamos a ver Que es el punto 3.1 Del programa De formación Y lo que es La adquisición De habilidades Pues va a ser Digamos lo que es Los criterios 4 Que ya los vamos A estar A estar viendo Digamos allí Y la satisfacción General de la formación Digamos que estos Son los aspectos Que nos empiezan A evaluar Ahora Aquí vamos a tener En cuenta Que este digamos Que ya lo vamos A ver digamos Puntualmente Digamos en nuestro caso Pero este es El programa de formación Que nosotros Vamos a manejar Que es lo que sucede Digamos que En este sentido Resulta y pasa Que pues Aquí lo que más Nos interesa Es que bueno El programa de formación Pues va a tener Un código Pues ese como tal Programa Y digamos que Ustedes como grupo Van a tener Un código especial Pues que nos van a identificar Con una intensidad De horas Ahora Esa intensidad de horas Que es lo que vamos a hacer Vamos a estar viendo Digamos El 70% Digamos De toda la intensidad Del otro 30% Digamos Es para lo que se le asign Digamos A las actividades Desescolarizadas O puntualmente La tarea Entonces Digamos que Para que ustedes Lo tengan Para que allí Digamos que lo tengamos Pues muy presente Bueno ¿Por qué ¿Por qué justificación? Porque es que ¿Qué es lo que sucede? Digamos que los temas Que yo les voy a dar Con el programa de formación No salen Y tranquilos Yo sé que esto no se Sino que es como Para que ustedes sepan Digámoslo En lo que uno Digamos que más se centra Con eso de la formación Y es que La justificación Digamos que Se entiende Porque ¿Qué es lo que sucede? No es que el SENA Se siente tampoco Adivinar qué tema es Sino que Sino que Digamos que Toma los gremios A los representantes De los trabajadores A los representantes De los sindicatos A lo que son Pues Digamos El mismo gobierno nacional Y le dicen Vea señor SENA Necesitamos que los trabajadores En Colombia Sepan de esos temas Entonces de Excel Necesitamos que sepan Que tengan Que tengan Estas competencias Entonces Eso es lo que arma A partir de esas necesidades Eso es lo que arma Digamos como tal El gobierno El SENA Y pues El Servicio Nacional De Aprendizaje Y eso digamos Es lo que nosotros Vamos a impartir Entonces eso digamos Que Y ya lo vamos a ver Tranquilos Que ya lo vamos a ver Ahora Aquí hay un tema De trámite de SENA Que es importantísimo Que nosotros Lo tengamos en cuenta Y que también nos va Y que por favor Para que tomen nota Porque yo sé Que puede ser Que a usted No les Digamos que en el momento No les vaya a servir Ya Pero si de pronto En un momento futuro O le pueda servir A otra persona Para que usted Digamos que También lo tengan Porque pues esto es importante Digamos tenerlo en cuenta Ahora La primera pregunta Es bueno O la respuesta Pues a su vez Es que Las personas Que pueden tomar Cursos de formación En el SENA Son aquellas Que tengan Cédula de ciudadanía Ya sea digital O física La cédula de extranjería Que es la que Digamos que se emite Por parte de la Registradía del Estado Civil Y que tiene que estar Vigente O sea Esa es la idea El permiso especial De permanencia O el registro único De movilización De venezolanos Es lo mismo Ya vamos a mirarlo También lo pueden hacer Aquellos que ya tengan Tarjeta de identidad Y finalmente Pues que tengan La contraseña Igual es como La cédula Entonces como para tenerlo Pues suena Suena obvio Pero algunos No lo tienen claro Entonces si Digamos que hay que Tenerlo Digamos allí En cuenta Ahora Para lo que es El tema De la inscripción En la plataforma Escena Sofía Y esto yo lo Por favor O sea yo sé que pronto Ya digamos Si algunos lo hacen Por favor Ya lo tienen mejor Esto digamos Que es para En general Y que aquí hay Unas recomendaciones Que también Pues le puede dar A tercero Ahora lo primero Es que hay que entrar Es en la página Escena Sofía Plus .edu.co Cierto Entonces allí Pues va a encontrar Pues encuentra Digamos una publicidad De promoción De la misma formación Usted lo cierra Y entonces se dirige A la parte derecha Hacia Hacia la inferior Y va a ir a la parte De registrarse Esto digamos Que si usted no ha tomado Cursos Al corto plazo Digamos que lo debe Hacer para Para Si no se está Si no está seguro Que tiene perfil Para que Para que en el momento En el cual aquí Digamos que Le da Registrarse Cierto Entonces aquí Va a llegar Y le va a aparecer Este menú Entonces usted va a colocar Su tipo de documento Códula de ciudadanía Y además El número Y le va a dar clic En validar Entonces una vez Que le dé clic En validar Vamos a observar Lo siguiente Digamos que Como tal Le tiene que salir Pues le va a salir Digamos dos opciones Que la una Es que Este usuario Ya existe Por favor Ingrese con sus credenciales De su usuario Entonces Miren Si les aparece esto Por favor Para que lo tengan claro Ya no hay nada Que hacer Ya no O sea Ya no tenemos Que hacer nada más Si Si le aparece esto Que ya existe Listo Esto es lo que a mí Me va a interesar ¿Por qué? Porque con esto Si usted ya Independientemente Que la contraseña La tenga perdida O no Ya vamos a hablar Sobre ese tema A mí lo que me interesa Es esto Que ya esté inscrito Si Eso digamos que Hay que tenerlo en cuenta Por favor Tengámoslo Tengámoslo ahí presente Ahora Lo otro que vamos a tener en cuenta Y por favor Yo sé que algunos Se están tratando ahí Como que De desconectar Y de todo Tengámelo Porque yo Digamos que Aquí hay unos datos Que nos van a servir a nosotros Porque Para lo que es el tema De certificación Ahora Si en vez de esto Le aparece Digamos este Es este tema Digamos acá De lo que son términos Y condiciones Pues empezamos a diligenciar Listo Entonces eso digamos que Ahí hay que tenerlo en cuenta Una observación Que sí es importante Pues en este caso El registro único De movilidad de venezolanos El RUM Se registra igual que El permiso especial de permanencia Y el permiso especial de permanencia Se debe registrar Digamos como tal Como lo vamos a hacer Sin los ceros de la izquierda Sin los ceros de la izquierda Esto es por una directriz Que salió de la dirección nacional Sena Desde el Desde el mes de febrero De este año 2022 Entonces eso digamos que Para tenerlo Digamos allí presente Adicionalmente Pues digamos que Acá tenemos unos enlaces Toda esta información Ustedes la van a tener Que les va a permitir Digamos Como tal pues Que pues para saber La legalidad De los venezolanos Y que pues esté Con el permiso especial De permanencia Vigente Ahora Vamos a tener en cuenta Digamos que La siguiente información Aquí digamos que le aparece Cuando usted se va a registrar Y resulta Que pues Usted no está dentro Del perfil de Sena Sofía Le va a aparecer Un tema de términos Y condiciones Básicamente Este tema de términos Y condiciones Que es Que pues por un lado El Sena se compromete A que no le va a vender Al supermercado Doña Rita Pues los Todos los datos Personales de ustedes Y que los va a empezar A llamar hasta Hasta el perro y el gato Para ofrecerle servicios Y por parte De Y por parte de ustedes Pues el compromiso Que hay De utilizar solamente Para temas académicos Lo que es la plataforma Entonces Eso digamos que Básicamente Es esa parte Aquí entonces Cuando ya le damos Cuando aquí allá Aceptamos los términos Y condiciones Y le damos clic En continuar Una de las cosas Que vamos a hacer Es que entonces Vamos a colocar Los documentos De identidad Y vamos a colocar Entonces Las fechas De expedición Del documento Y todos los datos Como tal Para de una vez Entonces Colocar Posteriormente Continuar Los datos De residencia Un contacto personal Datos pues De una persona Digamos que Que también Digamos que sea Es que puede ser Su esposo Y demás pues Como familiar Y de una vez Entonces Colocamos esta contraseña Recomendación especial Con la contraseña Y es que Por favor La contraseña Anótela en alguna parte En una agenda Digamos yo Pues yo manejo Un Excel Entonces ahí tengo Todas las contraseñas Que tengo De todo Obviamente Digamos que La única contraseña Que si le toco Nueva memoria Es la Es las que tienen Que ver con los bancos Porque pues Por seguridad Tiene que estar ahí Entonces Digamos lo que Eso digamos Que en ese sentido Digamos que Tener la contraseña Copiamos La imagen de seguridad El código Le damos clic En terminar Ahora Aquí hay algo Que por favor Esto si es importante Que lo tengan en cuenta Aquí les va a decir Perfecto Usted ya ingresó Pero en esto Quiero que por favor Lo tengan muy en cuenta ¿Por qué? Porque si usted Tuvo que hacer Este proceso de ingreso Usted debe devolverse Y repetir el paso De lo que es el tema De registrarse ¿Cierto? Otra vez Confirme Debe confirmar ¿Por qué? Porque no se extrañe O sea La idea es que le aparezca Así como En este caso Que ya le aparece Digamos así Mire Ya este usuario Ya existe Si le aparece Este aviso Después de que usted Se registró Listo Tranquilo Pero También puede Digamos También sucederle Que usted hizo Todos esos pasos anteriores Y resulta De que le apareció Esto así Otra vez Que Oiga Pero si yo ya me registré Me ha pasado Se los digo Porque pues Digamos que En ese caso Yo tengo que Decirlo Me ha pasado Que yo He estado Digamos en el lugar De muchas De pronto En el lugar De Inés En el que me toca Registrar a las personas Y a mí me tocaba Registrar a las personas Y a veces la pelea Que yo tenía con la instructora En ese momento Era pero ven Yo ya registré eso Y cuando verificaba Resulta que era eso Entonces siempre me tocaba Era llegar Y confirmar Que apareciera este aviso Y a veces Ahora esto no le toca Hacerlo digamos No lo tiene que repetir Más de una vez Digamos que eso Si se lo puedo Digamos que Asegurar digamos En ese sentido Pero debe verificar Entonces digamos Que para tenerlo Pues muy en cuenta Ahora ¿Cómo obtengo Mi certificado? ¿Listo? Entonces Esa digamos Que viene a ser la pregunta Digamos listo Envíe la tarea Tan Yo le doy aprobado Entonces ¿Qué pasa? Listo Yo le doy aprobado Resulta que debo esperar Hasta dos meses Posterior al aprobado Ahora Llega un correo Diciéndole Que sí Que usted está aprobado Que en cinco días hábiles La verdad Pues Si se cumple Mejor Realmente O sea Si es digamos Así Digamos que en ese sentido Digamos difícil Entonces pues Tenerlo digamos Ahí presente Ahora ¿Cómo descargo yo El certificado? El certificado Porque pues Digamos lo que ya Nos toca Digamos estar revisando Nosotros entonces Estamos hacia la página De Cenasofía Plus Nos vamos acá al espacio Que habla de certificados Tengan en cuenta Que ahí es donde está Certificados Y allí Vamos entonces Nosotros a ingresar Vea Vamos a ingresar Nuestro tipo Nuestro tipo de documento Vamos a ingresarlo En consultar certificados El número del documento Y le damos clic En consultar certificado Entonces eso digamos Que hay que tenerlo Digamos allí Muy en cuenta Adicional a ello Entonces tenemos Abre Abre digamos Esta pantalla Digamos en donde Estarían los certificados Por favor Aquí es en donde Yo les digo Que no contemos Con el certificado Hasta tenerlo Hasta que nos dé Descargar ¿Si? Entonces miren Que acá digamos Que este es un ejemplo En el cual pues Acá hay unos cursos Y miren acá Digamos que sale Sale digamos El tema descargar Recomendación especial Y en esto Digamos que voy a ser Muy puntual Sofía es jodida y retrechera Entonces que es lo que pasa La plataforma de Sofía Entonces Usted una vez Tenga su curso Lo descarga Descárguelo ¿Por qué? Porque resulta que De pronto usted Lo va a necesitar Y bueno Y lo guarda En un disco duro Bien organizado Bueno En un disco extraíble Como sea Digamos que usted Toma eso ¿Por qué? Porque a veces La página o falla O está en mantenimiento Y usted de pronto Puede perder esa Digamos Usted le están enseñando Ese requerimiento Y vea Entonces ¿Para qué? Para que no se confíe O sea Si ahí puede aparecer Digamos que hay ahí Unos cursos Ahí pueden haber hasta cursos Digamos Digamos que en mi caso Que yo ya he hecho Desde hace Pues imagínate Desde el año 2013 Y Y antes Entonces sí Ahí puede aparecer Pero resulta que Yo no me confío Yo todos los tengo En un disco duro Porque pues yo no sé Si esto puede fallar En algún momento O sea Eso digamos que Y preciso en el momento En el que necesito O sea Todo el año funciona Pero el preciso en el año Preciso en el momento En el que lo necesito Resulta que está Que no lo puedo descargar Entonces Para que hacerlo Ahora Aquí es en donde Vamos a tener Una Estas anotaciones Que es muy importante Es que De pronto Bueno La idea es que dos meses Y ya Todo el mundo está certificado Pero si tienen algún problema Con la certificación Aquí yo les doy el dato Se llama La señora Luz Dari López Certificación 9425 Arroba Sena Punto Edo Punto Seo Para digamos Lo que es el tema De certificación Digamos que se está demorando Y demás Yo lo he usado Y créame que Que si es efectivo Digamos que tenía Y hay unas personas Que no las habían certificado Aún Y entonces Pues bueno Ahí dan digamos Respuesta oportuna Si hay cambios Digamos que hay cambios En el tema De la cédula Digamos tarjeta Doble registros Y todo Entonces tenemos El señor Nicolás Beltrán Y Oscar Poveda Perdón Quien es en el correo Matrícula 9405 Arroba Sena Punto Edu Punto Seo Pues va Va a estar Allí pues Dando Solucionándonos Digamos como Ese Ese tema Ahora Que pasa Si Digamos que en este caso Digamos que aquí Como recuperar la contraseña En la opción Que decía registrarse Ingresar Abajo hay una Que dice pues Olvidó su contraseña Esa es la primera opción Ahí te va a dar la opción También de poder De poder Digamos que Recuperarla Digamos Cambiando correo Y demás Entonces pues Para que lo tengan Allí en cuenta Y lo otro Pues es como Digamos restablecer La contraseña En la opción Dos Digamos que Para el restablecimiento De contraseña Pues ustedes Con el señor Javier Arturo Díaz Jair Díaz Arroba Sena Punto Edo Punto Se pueden comunicar También Digamos que Es muy puntual Para el caso De ustedes Igual yo Igual de mi parte Digamos que Eso es algo Que por metas Pues por metas A mi me interesa También Y a mi coordinación También pues que Obviamente Pues que ustedes Estén certificados Sin embargo Pues tampoco Es regalar certificados Porque digamos que Algo se malentiende Y desafortunadamente Digamos que no Esa no es la idea No es que todos Digamos que estén Certificados Porque si Sino que realmente Quienes se esfuerzan Y todo Además de que Eso se hace un daño Porque pues imagínese Una persona certificada No sabe sobre el tema Y después quiere aprender Y entonces Entonces queda bloqueada Entonces eso Eso por eso Es que nosotros Digamos que Tomamos este proceso Muy en serio Para que ustedes Digamos así Lo podamos Lo podamos tomar Entonces eso Digamos que Esta es la primera Explicación Digamos de todo Digamos como tal Ahora Vamos a mirar También aquí Lo que es el tema El programa de formación Digamos que ustedes Que es lo que están Que es lo que estamos viendo Digamos el documento Digamos del que yo Parto O sea Del cual me suministra Mía escena Porque me dice Vea señor instructor Usted tiene que dar Este tema Y si va a dar Este tema Tiene que tener Estos temas Ahora A partir de aquí Digamos que Así es como ustedes Van a quedar Certificados Van a quedar Manejo básico De la herramienta De hojas De cálculo De Excel Este va a ser Digamos como tal El título Que ustedes van a manejar ¿Listo? Entonces eso digamos Que para que ustedes Allí lo tengan Muy claro Y el código Digamos Del programa Ojo No el grupo No digamos Del grupo O ficha No Digamos que ustedes Van a ser del grupo Va a tener otro código Que es como tal Pero digamos que el código Del programa es este Entonces Entonces como tal Digamos que eso Digamos lo pueden hacer Este digamos Que este programa Como tal va a ser Ahora Vamos a mirar una cosa Digamos aquí Es que bueno Aquí nos explica Digamos como tal La justificación Que es algo que ya Les había explicado Pues anteriormente Y la competencia En general De qué habla Porque pues Lo que pasa Es que como todo esto Está mediante El tema de normas De competencia laboral Pues es utilizar Herramientas Informáticas De acuerdo con Las necesidades De manejo De información Entonces miren Que aquí uno Lo que va a ver Digamos como tal Que es lo que Digamos que va a ser Nuestra formación Lo primero es que Identificar digamos Todas esas características Todo lo que es El tema del manejo De la herramienta O sea Lo de las instituciones O sea Lo primero que nosotros Vamos a hacer Es conocer Toda la herramienta De Excel Es decir Bueno Donde están los botones Vamos a mirar Bueno Donde está el tema De macro Donde está El tema de solver Donde está Lo de PowerView Lo de PowerView O sea Todo eso pues Obviamente no lo vamos a ver Porque pues No hace parte Pero si vamos a conocer Donde está Porque pues Eso digamos Que es importante Las introducciones Para que Para que Posteriormente Digamos Lo 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 hagamos Ahora Lo segundo Es que vamos a empezar También a aplicar Digamos Funciones Para Para tener en cuenta Pues todas Digamos Las operaciones Que uno vaya a desarrollar Ya vamos a Digamos Hablarlo Para posteriormente Pues verificar Todo ese tema De requerimientos Digamos Que Que eso se verifique Y finalmente Pues tomar Pues acciones Digamos Que esos son Los resultados De Appendizaje Ahora Que Como va a ser Nuestra formación Digamos Que aquí va a empezar Primero Con lo que es El tema De introducción Digamos Que es La hoja De cálculo Como pues Bueno El tema De abrir Y cerrar Vamos a mirar Digamos También Lo del tema Del guardado Digamos Como tal Lo de las Operaciones Digamos Lo que es El tema De archivos Miren Que aquí También Vamos a aprender A como Organizar Los archivos Digamos Para impresión O en su caso Para poderlo Enviar Digamos A otras partes Interesadas Pertinentes Porque Miren Que es lo que Sucede a veces Por el desconocimiento Que tenemos De Excel A veces Se observa Que Las personas Desafortunadamente Pues prefieren Enredarse Con O sea Incluyendo Tablas En Word Y trasladando La información De Excel A Word Antes de conocer ¿Por qué? Porque Digamos Que no Se comprendió Bien La herramienta Y eso Digamos Que va a ser Una de las Cosas Que vamos A aprender Y lo mismo Lo que se llama La interfaz De Excel ¿Qué es la interfaz? La interfaz Es todo Es toda La parte visual Que nosotros Vemos Al frente Digamos Como por ejemplo Acá en este programa Que se llama Croward Raider Que es la que Genera los documentos En PDF Estos son los Esta es la interfaz Digamos acá Archivo, edición Ver, firmas, ventana Esto que ustedes Están viendo acá Todo esto Es lo que se llama Interfaz Todo esto Absolutamente Todo esto Entonces Aquí es cuando Nosotros vamos Ahora Aquí hay que tener En cuenta Que pues Cuando nosotros Llegamos Digamos Como tal A ver Digamos Esta parte Vamos a tener En cuenta Que pues Esa Que primero Digamos Si lo que es El tema Digamos De la herramienta Como tal Que la vamos A empezar A ver Y vamos A empezar Digamos A introducirnos También a lo que Es el tema De la cinta De opciones Entonces Como personalizamos Todo lo que Es la interfaz Digamos Que botones Lo que es El ribón Que es la cinta De opciones Y lo que es El tema Del acceso Rápido Y algunas Operaciones Con datos Que vamos A empezar A mirar Con el tema De Con el tema De algunas De algunas Fórmulas De todo lo que Es el tema De conceptos De series Selecciones Y las famosas Listas Personalizadas Digamos Como cuando Ustedes llegan Y entonces Le ponen Enero Y entonces Lo arrastran Digamos El excel Febrero Marzo Abril Mayo Y lo mismo Lunes Martes Miércoles Jueves Como se hace Esto Entonces Digamos Que hay que Tenerlo Muy presente Adicional A ello Digamos Que ya Con esto Digamos Que lo que Es el tema De selecciones Lo que es El tema De los tipos De datos Digamos Que también Hay que Tenerlo Muy en cuenta Miren Que Por qué Digamos Que no se trata De ser tan básico Porque Cuando yo digo Que no es tan básico Es porque A ti te va a enseñar También Identificar Qué tipo De datos Digamos Que existen Y de qué manera Es que tú Tienes que saberlo Manejar Porque Digamos Que una de las Cuestiones claves Es que tú No puedes confundir Peras con manzanas Y excel en eso Si es totalmente Estricto O sea Si tú Si tú le cambias Digamos Si tú tienes Una palabra O un texto Digamos Como tal Con tilde Y allí no lo pones Con tilde O sea Ya pierdes el año Y empezamos Y empezamos a sufrir Todo eso Digamos que hay que tenerlo en cuenta Ahora Vamos a empezar a mirar Lo que es el tema De los formatos Digamos que La fuente La alineación Lo que es el tema De bordes Y empezamos Y empezamos a ver Lo que es el tema De formato condicional Formato condicional Digamos que En este sentido Digamos que Va a hablarnos A nosotros Sobre Lo que es Cómo Cómo manipular Las celdas Para que nos den Para que nos den Ciertas características Ya sea de Digamos Generalmente De relleno Digamos que Se colore Digamos la celda Para De acuerdo Digamos A lo que nosotros Necesitamos Y entonces Ahí lo que es Formato de filas Y columnas Lo que es el tema De selección De hojas De nombrarlo Reordenarlo Digamos Como tal Ahora Vamos a empezar a mirar También lo que es El tema de fórmulas Y entonces Las referencias De La definición De la fórmula Es referencia De las celdas Pues Cómo digamos Que Una referencia absoluta Una referencia relativa Cómo se maneja Digamos Esa parte Y entramos a manejar Lo que son Las funciones ¿No? Entonces Aquí vamos a empezar A manejar funciones Bueno Vamos a estar mirando También La sintaxis De la misma Los argumentos Que debe tener en cuenta Para poder Entonces Entrar a Mirar Lo que es el tema De algunas funciones De obligatorio Conocimiento Lo que es el tema De también Mirar Digamos Los tipos De funciones Que hay Vamos a ver De forma general Para entrar De una vez Ya lo que son Las funciones Lógicas O sea Que el sí Que lo que es Todo Lo que es Sí Y Sí O sea Hoy vamos A empezar A mirar Y vamos A mirar Lo que es El tema Del buscar Buscar En la vertical Buscar En la horizontal Herramientas Fíjense que con esto Ya Con esto Digamos Que entendemos Con este Con esto De funciones De búsqueda Lo que yo les puedo Decir es que Lo terminamos De hacer Y lo mismo En las funciones De fecha Y hora Aquí lo que yo Les puedo Digamos Anticipar Con el tema De fecha Y hora Es que ustedes Van a poder Digámoslo así Poner celdas Que te digan Digamos Que ustedes Digamos 10 horas Entonces que te diga 10 y que te aparezca Automáticamente horas Lo mismo Digamos Como lo que es El tema De cálculo De fechas Vamos a entender Muchísimas cosas Acá desde lo Excel Para ir entonces Finalizando Por un lado Con todo lo que es El tema De los gráficos Es decir Todo lo que es El tema De construcción Como se construyen Que tipo de gráficos Como digamos Deberíamos utilizarlo Porque no todos Los gráficos Siempre van a separar Lo mismo Digamos que Cuando uno utiliza Lo que es El tema De gráficos Aquí hay que entender Que los gráficos No todos Se van a utilizar Porque sea bonito Sino por la funcionalidad Y el tipo de información Que yo voy a transmitir Porque no va a ser Lo mismo Digamos que yo quiera Transmitir Un tema Digamos Que De participación Y además A un tema Digamos De informes Y todo eso Digamos Fíjense que Cuando uno Digamos Sin entrar Digamos Como tal Solo lo comento Digamos De forma general Digamos que ahorita Con todo lo del tema De elecciones Que tenemos Cuando Cuando se notan Digamos Las gráficas Generalmente Fíjense Que cuando era Digamos que Para Para la elección Del congreso Ustedes si se dan cuenta Siempre utilizaban El de torta Como un circo Digamos Para saber Digamos Los partidos políticos Como quedaron En el congreso Repartidos E inclusive ahorita Digamos que En la elección presidencial ¿Cuál es el tipo De gráfico? El de barras ¿No? Ahora ¿Por qué? Porque es el más visual Imagínense ustedes Ahorita que Pues ya hay dos candidatos Que hicieran un gráfico De torta Pues eso Eso no se va a entender O sea No va a transmitir La información puntual En cambio Digamos que siempre Se utiliza Digamos el tema De barras En ese En ese sentido Entonces siempre Siempre Digamos que Es de acuerdo Digamos a las necesidades Entonces digamos Que lo vamos a estar viendo Digamos de forma De forma así Muy general Ahora Lo mismo Digamos que va a ir En cuanto Digamos a lo que es El tema De la La administración De los datos Digamos En cuanto a En cuanto a las Hojas de cálculo Digamos Cómo Cómo trabajar Digamos Cómo trabajar En un mismo documento Digamos eso es lo que es La parte de visualización De hojas de cálculo Cómo trabajar Digamos en un mismo documento O en varios documentos A la vez Digamos Visualizándolos a la vez Digamos No solamente dos archivos A la vez Sino el mismo archivo Digamos con dos ventanas A la vez Todo eso digamos Que lo vamos a ver Para finalmente Entonces Entrar en algo Que es todo Lo que tiene que ver Con el diseño de página Que es en donde Básicamente Viendo los encabezados Los pies de página La configuración Los márgenes Que es lo que nosotros Vamos a hacer Pues allí lo que nosotros Vamos a hacer Es Poder saber Entre otras cosas Pues Poder saber Imprimir Información Digamos Imagínese Por ejemplo Imagínese Usted tiene cinco Digamos Usted tiene un informe Digamos Sí Un informe O una base de datos De diez hojas Y entonces Usted le toca copiar El encabezado Cinco veces Y entonces Si esa base de datos Es de veinte hojas Lo va a repetir Veinte veces No Lo vamos a mirarlo Digamos Como Todo lo que tiene que ver Con impresión Esto es lo que nosotros Vamos a ver Digamos Esto digamos Que lo vamos a hacer Si nos queda tiempo Vemos otras cosas Ya digamos Un poco más avanzadas Del excelente medio Solo si Nos queda tiempo Entonces Digamos Que eso Esta es la parte De lo que nosotros Vamos a estar Viendo Digamos En esto Digamos Que esto Digamos Es como la parte dura Ahora ¿Qué es lo que sucede? A ustedes Digamos Que también Yo les voy a Digamos Que Inés Ya tiene esta información Y que yo también Acá se les voy a facilitar Yo les voy a facilitar Dos documentos Digamos Uno Digamos Que es el Digamos Que es lo último Que vamos a manejar Pues perdónenme Que empiece Desde el último Hacia atrás Desde el último Que es lo de la tarea La tarea Y en los enlaces En los que yo les voy a compartir Ustedes van a ¿Qué? Van a enviar esta tarea Esta es la tarea Digamos Que aquí ya Digamos Que acá yo se les voy a Muestro y ya está diseñada Digamos Como tal Ya está diseñada Esta es la tarea Que ustedes van a hacer En la cual Pues se van a En la cual van a ¿Qué? A realizar Digamos Cada uno de los puntos Y este archivo Y este archivo Segunda El supermercado El supermercado El excel intermedio Y doña tercera El excel avanzado Y ya pues Ya digamos Lo que es más avanzado Pues es otro Es la apertura Del supermercado Digamos Doña cuarta Que sería ya Power BI Entonces Todo eso Digamos que es la ruta Ahora Aquí vamos a mirar Una cosa Y es que Aquí están Miren Si ustedes se dan cuenta Estos son los mismos temas Que nosotros hemos estado Digamos desarrollando Digamos que aquí viene Con todo el tema De la programación De temas Y ¿Qué es lo que nosotros Vamos a manejar? Vamos a manejarlo Digamos Digamos que para poder Orientarnos También digamos Al respecto Si lo vamos a hacer A través de un Digamos Un supermercado Pero Digamos lo que Va a tener Unas líneas de producto Digamos acá Lácteos Los domésticos Y cada uno Aquí va a tener Cada una de las líneas Que es lo que tiene Por ejemplo Lácteos Tiene leche Queso Mantequilla Yogur Cumis Leche condensada Y suero Costeño Listo Va a tener unos vendedores En este caso Digamos que va a tener Cinco vendedores En este caso Bueno Y ya entonces Lo que es el tema De los puntos de venta Entonces va a tener Un punto de venta A, B, C, D, E ¿Sí? Entonces esto Digamos que es lo que Yo voy a manejar Este es el contexto Como tal Del que yo voy a manejar Ahora Usted es una de las cosas Que aunque yo lo maneje En supermercado Pues mucho de lo que Vamos a ver Pues van a ser muy puntuales Digamos con los temas Que se manejan Y adicional Pues tengo un conjunto De datos Que digamos Que es la base de datos Que no está Digamos que no No está hecho Digamos como una tabla Ni nada Sino que como tal Es como las ventas Que ha hecho Cada uno de los vendedores En cada uno de los puntos De venta Con sus productos Las cantidades Y el valor Ahora Estas cantidades Y valor Si ustedes Esto yo lo hice Y ahora Ustedes Si ustedes ven Claro Esto digamos Que es de tipo Académico Porque peso 83 yogures No van a costar 492 mil pesos Pero digamos Que yo lo puse De esta manera De forma aleatoria Y esto pues Es con el fin De que no nos Amarremos a la idea Del tema De un supermercado Entonces Esto digamos Que viene a ser Esta parte Ahora Adicional a ello Digamos que aquí Yo lo que hago Es poder Entonces Ilustrarles ya Todo lo que es La hoja de cálculo Digamos Lo que es el tema De apertura De operaciones Con archivos Y todo es esto Para luego Hablarles sobre Todo lo que es La cinta de opciones Digamos Esta es la cinta de opciones Esta Toda esta parte Que ustedes ven acá Todo esto digamos Es la cinta de opciones Con cada uno De los menús Que tenemos aquí Y lo que es El inicio rápido Son estas Esta herramienta Que está aquí Digamos En la parte Superior Entonces Eso digamos Que hay que tenerlo Hay que tenerlo Digamos en cuenta Digamos al respecto Con esto Entonces Entonces aquí Ya tenemos lo que es La parte De la interfaz De Excel Aquí vamos a entrar Con lo que es El tema de operadores Lógicos Lo que Pues como tal Digamos porque Es muy importante Miren Digamos que Este de los operadores Lógicos Es algo que Yo digamos Lo explico Porque de esa manera Es que nosotros Podemos Podemos dejar De pelear También con Excel Porque esto es Porque uno tiene ¿Cómo deja uno De pelear con Excel? Porque uno no sabe Cómo es que funciona Cuáles son sus reglas Entonces pues Hombre Ya con eso Digamos que Ya lo entiende Entonces ya Empezamos con esta parte Y entonces Cuando continuamos Permíteme acá Empezamos a hablar Lo que es el tema De operaciones Con datos Entonces el desplazamiento De la hoja Lo que es el tema Digamos como tal De ver Lo que son las selecciones Los tipos de datos Que debemos identificar Lo que son la serie La autosuma Y lo que es el tema De rellenar series Y demás Entonces todo eso Digamos como tal Y vamos a mirar Lo que es el tema El relleno rápido Créanme que esta herramienta Que nosotros vamos a manejar De relleno rápido E inclusive Digamos que Si me acuerdan También digamos Cuando lo estemos viendo Vamos a ver También lo que es El tema Si Bueno Creo que es que es El tema de Excel intermedio ¿No? Perdón Excel avanzado De lo que es El tema de texto En columnas Pero digamos que Ya digamos En el contexto Podemos también Explicarlo de esa manera Ahora Miren que Aquí digamos Que yo manejo Todo Digamos lo que es El tema Bueno Lo que es el tema De formato De celda La fuente La alineación Todo Digamos que Hay que digamos Que conocerlo Porque a veces De pronto Podemos conocer En partes ¿No? Y luego entonces Lo que son las propiedades De las hojas Digamos que Vamos pasando aquí Rápidamente Con esto ¿No? Digamos que aquí Ya tenemos esta parte Y Seguimos con lo que es El tema de las fórmulas Entonces Ahora ¿Qué es lo interesante De las fórmulas? Que nosotros Podamos entender Realmente el manejo Digamos que hay que darle Y en especial Cuando Para identificar Lo que son Las referencias Relativas Absolutas Y mixtas Entonces eso Digamos que es el objetivo De toda esta Digamos de este tema Que nosotros pues Vamos a manejarlo Digamos así Para luego Hay que entrar Con todo lo que es El tema de las funciones Entonces ahí vamos a mirar Lo que son las sintaxis Y demás Y con esto Digamos que empezamos A mirar Cómo funciona Todo lo que es El tema de formatos De fecha O sea Aquí ¿Qué es lo que Yo quiero Digamos como Ir dándoles A conocer Con todo eso Como tal Y es Y es el hecho Que ustedes Deben saber Donde está Digamos O sea Puede ser que nosotros Por ahora Pues digamos Que no veamos esto Digamos obtener Y transformar datos Pero que sepamos Para qué sirve ¿Cuál es el objetivo De esto? Que puede ser Que nosotros En este momento No sepamos Cómo Lo del tema De filtros Y avanzadas Pero sepamos Para qué sirve Entonces esto Digamos que lo vamos A estar viendo Y digamos que Con lo de fecha Pasa lo mismo A veces Nosotros Debemos entender Digamos Lo que es el tema Digamos De existir Con el tema De fechas Porque miren Con esto De formato de fechas Y con este tema Puntual Usted va a poder Hacer Digamos Muchas cosas Que pueden asombrar Para luego Entonces vamos a tener Aquí es en donde Empieza Digamos a tener Ya una estructura Un poco más Digamos como tal Lo que es el tema De formación Porque empezamos A mirar Lo que es el condicional Sí O sea El condicional Sí es que Es como cuando Nosotros decimos Si haces esto Digamos Si haces la tarea Te doy un premio Si no Te doy un castigo Ese es el condicional Sí básicamente Pues digamos Lo que Entonces vamos a estar Mirando Digamos como todo Todo esto También Y con el CIO Digamos con nuestros Condicionales Como tal Para entrar A lo que es el tema De formato condicional Los formatos condicionales Básicamente son herramientas Tranquilo que todo esto Digamos que lo Lo estoy poniendo Digamos en En perspectiva Son esas herramientas Que nos van a permitir Configurar Cada una de las celdas De acuerdo a lo que necesitamos A veces vamos a necesitar Que se nos coloree la celda A veces vamos a necesitar Que se nos coloree En ciertas celdas A veces vamos a necesitar Lo que es el tema De semáforo O digamos Como tal Digamos que no Que las que estén Por encima de 5 Se colorean Las que estén Por debajo de 3 Se colorean De otro color Y las que estén Entre 1 Entre 3 y 5 No se colorean Para nada Entonces Todas esas órdenes Es lo que nosotros Aprendemos con el tema De formatos condicionales Entonces vamos a estar Viendo las herramientas Más Digamos Más prominentes De lo que es el tema De formato condicional Entonces eso Digamos que lo vamos a hacer Aquí vamos a mirar Lo que es el tema El CI Vamos a mirar Lo que es el CI error Porque pues Porque miren Cuanto no hemos sufrido Con estos errores Y no sabemos Por qué Entonces vamos a Vamos a entenderlos Y con eso Digamos Como Al entenderlos Vamos a saber También como tratarlos Obviamente aquí Digamos que el CI No es que te vaya A solucionar eso Sino que Sino que también Te va a prestar una alarma Porque pues sí O sea Es decir Aquí yo puedo tener 5, 10, 15 datos Y es muy fácil Pero si yo tengo De pronto 200 filas Un millón de filas Entonces esto Digamos que a veces Es difícil de Identificar Entonces es esto Y pues vemos Un capítulo Digamos de lo que son Las fórmulas sanidadas Como nosotros Podemos en una sola fórmula Hacer un poco de cosas O sea Digamos que Incluir en una En una sola En una sola Fórmula grande Pues incluir varias funciones Y demás Pues obviamente Esto va a ser para Para digamos que Cuando ya tengamos Un poco más de cancha Pero ustedes ya lo empiezan A conocer Ya empiezan a saber Que tienen esa opción De no hacer las cosas Digamos paso por paso Sino que incluir en una sola Ya que ustedes vayan tomando Digamos más experticia Y hacerlo digamos Más grande Digamos que eso Se pasa Digamos que en este En este caso Uno de los Uno de los ejemplos Más claros Es que vamos a manejarlos Con el tema De los peligros Para entrar digamos En lo que son las funciones Del buscar en la horizontal Y en la vertical Acá lo que yo les puedo asegurar Igual que con lo de las fechas Ustedes se van a sorprender Van a poder aplicar esto De una forma Mire Ustedes no saben Que Excel Si ustedes saben manejar Excel En este camino Que han empezado Mejor dicho Trabajos que se pueden demorar Dos horas Dos, tres, cuatro horas Lo pueden hacer En quince minutos Si ustedes saben Si saben Digamos lo que es El tema de Excel Y entonces Entonces Y se los puedo decir Que con toda seguridad Obviamente toca Digamos Aprender todo el manejo De todas las herramientas Pero digamos Que ustedes lo pueden hacer Y ya a partir de que nosotros Veamos esto Miren que acá Digamos que yo lo hago Inclusive Incluso una de las ventajas De cual es Que yo les explico También como Utilizar también Estas herramientas Como Lo que es el tema De la herramienta De coincidir Porque digamos Que aquí Digamos que aquí En este ejemplo Digamos por ejemplo Aquí en este ejemplo Yo puedo digamos Configurar digamos Estos cuatro Estos cinco ítems Y listo Y ya digamos Que nos va Nos va dando Automáticamente muchas cosas Pero yo lo que Digo es Bueno Y si tenemos Ochenta ítems Y lo mismo acá Digamos que Que también También digamos Que hay que tenerlo En cuenta Y les explico Buscar en la vertical Buscar en la horizontal Y lo que hago Es pues hacerles Comprender Cómo es que funciona Esto Entonces eso Digamos que Hay que digamos Que verlo Y entonces Ya posteriormente Empezamos a manejar Lo que es Para qué sirve Esta de telaraña Inclusive Digamos que Es una de las cosas Que ya digamos Que va a entrar De actualización Vamos a manejar Vamos a mirar También lo que son Las gráficas Porque digamos Que eso Digamos que Esto ya se va Actualizando Pues porque Uno lo va ampliando El tema de superficies Las gráficas Que uno puede utilizar Que uno puede utilizar A nivel de Bueno Bueno Me perdonan Ahí también Las interrupciones De llamadas Pero Pero digamos Que Que bueno Son Son inevitables La única forma Si de que pronto Si contestes De mi coordinación Entonces de pronto Porque sé que Porque no me dejan En paz Me llaman Y me llaman Saben que estoy En sesión Y eso Pero el resto No El resto Digamos que Siempre vamos A estar ahí Ahora Lo otro Lo otro Que vamos a ver Que es que Las gráficas Así de telaraña Lo que son De las barras Digamos Cuál es la utilidad Las circulares Digamos como tal Las lineales Digamos como tal Las de tendencia Vamos a estar viendo Digamos las de dispersión También Lo que es el tema Del histograma Cómo hacer este histograma Entonces Eso digamos Que lo vamos a hacerlo Vamos a tenerlo Digamos allí en cuenta Permítame acá Yo lo voy a Ilustrar Perdón Lo voy a Lo voy a correr Para finalmente Entrar en lo que es El tema de visualización De hojas Digamos Miren que Digamos Cómo visualizar esto Cómo hacer Cómo hacer Para poder ver Digamos dos veces Por ejemplo Voy a hacerlo rápido No se preocupen O sea Lo voy a hacer rápido Para que vean Digamos Todo lo que uno puede hacer Por ejemplo Miren Fíjense acá Supermercado En blanco Voy a Digamos A darle vista Y eso Lo voy a hacer Súper rápido No lo voy a explicar Ahorita Entonces Eso Digamos Como tal Lo voy a hacer Listo Miren Digamos que aquí Está su dos Entonces aquí Voy a ir a lo que es Esta parte Perdón Como tal Y de una vez Voy a hacer Voy a hacer Tareas Por ahora Para que no me vaya A generar Digamos Un mal ejemplo Entonces aquí Tenemos esto Y le voy a decir Organizar Organizar todo Y entonces Le voy a decir En forma vertical En este caso Ya va a estar Entonces miren Lo que Lo que acaba de suceder Ya les voy a mostrar Si bien Miren Si bien Estas dos Estas dos Son la misma Hoja Digamos Vean Yo voy a Yo voy a irme Aquí A A uno Ustedes Ustedes van a fijar Su vista Aquí A esta parte A uno Entonces yo le voy a decir Vean Ejemplo Enter Si bien Porque es la misma Hoja Solamente Que en este caso Digamos Como tal Estoy viendo Las dos a la vez Si O sea Estoy viendo La misma O sea Perdón El mismo documento El mismo libro Digamos dos veces Tranquilos Que eso Les voy a explicar Entonces Lo que Digamos Que es Digamos Parte De las funcionalidades Que nosotros Pues vamos a hacer Aquí pues Yo voy a cerrar Este Listo Como tal Voy a Maximizar este Para finalmente Entonces Entrar ya A lo que es Espérate Listo Entonces ya A lo que es El tema visual De diseño de página Entonces aquí Vamos a estar viendo Digamos Esta parte Digamos Que yo lo hago De esta manera Para que ustedes Digamos Lo puedan entender Como hacer todo esto Digamos Como tal Que es lo importante Digamos Que vamos a tener en cuenta Digamos Con el curso de formación Yo ya Digamos Que Digamos Que ya Digamos Que esta información Ya se las paso a ustedes Para que ustedes Lo tengan ahí En tiempo real O sea Es decir Yo les voy hablando Y ustedes Digamos Que también Lo pueden Pueden ir También ahí Practicando Digamos Haciendo Todo 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 El ejercicio Que nosotros Vamos a tener Listo Entonces Digamos Que esta es La Digamos Que esto Digamos Que son Los temas Que nosotros Vamos a estar A estar viendo Digamos En este sentido Aquí voy a Pausar Haciéndole Continuar Voy a Compartirles Y ya tengo Toda la pantalla Como tal Bueno voy a Exactamente Esta la voy a desligar Mientras tanto Porque no la necesitamos Listo Entonces Ven Vamos Voy a mostrarles Digamos Como tal Aquí les estoy Copiando Cada uno De los enlaces Voy a bloquear Un momentico El chat Un momentico Para que Para que no me lo vayan A mover Un momentico Mientras tanto Entonces Entonces Que es Siempre lo dejo abierto Pero digamos Que en este momento Lo voy a Lo voy a cerrar Entonces Que sucede Si ustedes se dan cuenta Digamos En este momento Yo les he enviado Digamos Varios enlaces Digamos Uno que es En la lista De asistencia Lo de los videos El link de reunión Y la link de tarea Voy a hablar primero El link de reunión Siempre va a ser este Nuestro link de reunión Listo No lo vamos a cambiar La única opción Que lo cambiemos Es porque De pronto No se nos hackearon O se dañó Alguna cosa Eso nunca ha pasado Entonces Pero digamos Que siempre va a ser Ese el mismo link El link de videos Digamos Bueno Vamos a ir al link de asistencia Digamos que aquí Vamos a darle click Como tal Y Entonces Digamos que en ese sentido Vamos entonces A llenar la información Que está aquí presente Ahora Vamos a llenar el correo Si Lo vamos a hacer Digamos Ahorita Digamos Lo que es el tema Del correo Y por favor Ténganme ahí Paciencia Y de todo Pero No lo piensen También O sea Yo sé que De pronto Puede ser un poco Harto Pero por favor Vamos a hacerlo Por la siguiente Les voy a pedir Esta información Así desmenuzada Por la siguiente Razón que ya les voy a comentar Digamos que aquí Digamos que viene Lo que es el tema De correo El tipo de documento Digamos como tal El número El primer nombre El segundo nombre El primer apellido El segundo apellido Ahora ustedes dirán ¿Por qué no puso nombre ya? Porque es que resulta Que por ejemplo Hay una persona Que por ejemplo Voy a tomar el ejemplo El que se llame Juan Que se llame aquí Sebastián ¿Cierto? Juan Sebastián López Y se llama Almejo Listo Entonces ¿Qué pasó? El primer día Copió el nombre completo Porque le dijeron Por favor Esa la introducción Copie todo su nombre Completico Y de todo Y entonces lo copió así Muy bien Listo Resulta que En la segunda sesión Pues estuvo un poco Más tranquilo Y eso Entonces puso Sebastián López Almejo Entonces ya olvidó El Juan Al otro día Por esas cosas De la vida Puso Juan López Y se lo digo Es caso de la vida real Porque ya lo he visto Entonces Y en casos Muy extremos De pronto llega La persona Se dio cuenta De que el papá Le puso cachos A la mamá Y entonces ya Odia al papá Y entonces dice Que ya no tiene papá Que para él no existe Y entonces ya no se llama Juan Sebastián López Almejo Sino Juan Sebastián Almejo Entonces Eso digamos que Digamos que Que pasa Digamos que En ese sentido Ahora Que O sea Se los digo Porque ha pasado Entonces imagínese Yo Que busqué Juan Almejo Y yo soy Hijo de pucha Y entonces O que Sebastián O Sebastián Almejo Y yo soy ¿Cómo? Porque ya ha pasado Ahora Si usted no tiene Si usted le pasa Digamos como Como en mi caso De que yo no tengo ¿Cómo es que se llama? Que yo Yo no tengo Digamos segundo nombre Usted lo que va a poner Es no aplica O le va a poner Un punto de más Por favor Lo vamos a hacer Digamos Porque yo lo pongo Digamos de forma Digamos así Obligatoria Porque ya me ha pasado Miren nada más Vean Se los digo Porque estos son cosas De la vida real Nada más Para el caso De una De una inscripción Que digamos Que una empresa hizo Digamos como tal Y que pasaron Un nombre Había Se escribieron Diciendo ¿Cómo? Ana Ana Y uno es como que Se queda como Impávido Uno no sabe Como en el poema De Guerrier Uno sabe si reír O llorar Porque uno Imagina Entonces Por eso digamos Que yo lo pongo acá Y esto digamos Que es algo que Pues si Que yo lo tengo Digamos de esta manera Digamos que aquí Lo vamos a hacer De esta manera Digamos con esta información Listo Igual ustedes la ponen ahí Y la envían Ahora Ustedes van a decir Bueno y yo como sé Porque pues imagínense Si yo hago el esfuerzo De hablar con mi jefe Y de todo Yo como hago Para poder entonces O sea Yo como hago Para saber que Realmente a mi Si me va a servir Si me va a servir esto O sea Es decir Que el otro No se reporte Pues porque aquí Digamos que El formulario de Google Lo que hace Es reportarnos también La hora Digamos del día Y la hora Digamos si alguien Reporta mañana Asistencia Porque esto queda abierto Y esto ustedes Lo pueden hacer Varias veces Si de pronto De pronto quedó algo mal Recomendación Háganlo solo una vez Y ya con eso Que le quede la respuesta Ya verifica bien Que le haya quedado Los datos Hacemos digamos Lo que es el tema De la asistencia Si queda Digamos los datos Obviamente si alguien Registra digamos Un dato del sábado Hasta el miércoles Cierto Pues yo lo cuento Como cero Igual hay que Registrar cuando lo hace Listo Entonces para que Para que lo tengamos Digamos allí presente Entonces digamos que Digamos que Este digamos que es El primer enlace El segundo enlace Digamos como tal Para seguir en esa Misma sintonía Y que pues aquí Digamos que lo vemos Es el link de tarea Al hacer clic allí Vamos a tener Digamos que Esta parte Digamos que Bueno Todavía no lo vamos a diligenciar Yo le voy a quitarlo El correo Porque lo necesito Nada más para la asistencia Lo que es el tipo De documento Digamos como tal El número El primer nombre El segundo nombre El primer apellido El nivel que cursa En este caso Porque lo voy a hacer Porque como vamos a seguir Una ruta de formación Cierto Entonces por eso Digamos que lo vamos a hacer Digamos que aquí Va a ser Excel básico Digamos en este caso Va a ser Excel básico Y usted va a añadir Lo que es el tema de tarea Ahora Recuerden una cosa Solo el formato Y en esto digamos que Tengamos mucho Mucha atención Y en esto Que solo el único formato Que les va a permitir Subir es de Excel Ahí no van a poder subir Ni imágenes Pues o sea Forma Perdón Documentos De form No Formatos De extensión JPG GIF O demás Ni PDF Ni documentos De formato PDF Ni esto No Les va a permitir Solo los formatos XLS Que son los O sea Los de Excel En eso yo quiero Digamos que Hacer una claridad Bueno Aquí digamos que lo enviamos Y volviendo Digamos acá Que no se me vaya a olvidar Aquí tenemos que tener en cuenta Digamos algo Y es que Este documento Que les voy a pasar Si ustedes se dan cuenta Aquí le voy a dar Digamos guardar Como Cierto Ustedes se van a dar cuenta De algo Permítanme acá un momentico Porque esto si es importante Que lo tengamos en cuenta Para cuando ustedes vean El documento Porque es que puede pasar Miren Aquí cuando uno guarda Digamos el tipo de documento Aquí el tipo de documento Digamos que yo voy a tener Aquí está el libro de Excel Yo lo guardo siempre Como el libro De Excel Habilitado para macros Entonces para que ustedes Estén tranquilos Este tipo de documento También lo pueden Digamos lo acepta Está configurado Para aceptarlo Por parte de ¿Cómo se llama? De Google Del formulario de Google Ahora Aquí vamos a tener en cuenta Algo Y es que Y que esto Digamos que yo lo hago Y es que Ustedes cuando lo reciban El computador puede decir Pilas Es un virus Una amenaza No se preocupan Ustedes lo aceptan Aquí esto no es nada Es simplemente que Como es un libro Habilitado para macros Entonces ¿Qué sucede? Ese libro Y lo mismo con el documento De tarea Después lo va a pasar Digamos Estos documentos Van a ser habilitados Para macros Entonces pues No vamos a tener Ningún problema Porque no es un virus Esa no es mi Esa no es la intención Entonces como para Tenerlo allí presente Porque pues si Digamos que puede Puede suceder Digamos en algún caso Entonces volviendo Digamos que a nuestro ejemplo Acá subimos el archivo Y le damos enviar Usted lo puede enviar Yo lo he dejado Digamos no para enviarlo Una sola vez Sino enviarlo Ilimitadamente ¿Por qué? Porque yo sé que a veces Pasa No queda que envié Envíe mal el archivo Lo mismo en la lista De asistencia No envié mal mi nombre Era con C Y lo puse con S Bueno etc Usted lo puede volver a hacer O venga Será que yo si llené La lista de asistencia O no Entonces ya digamos Que eso Digamos que Ahí lo puede hacer Lo dejo así Digamos con intentos Ilimitados Pues para que puedan Digamos enviarlo Con seguridad Uy me faltó El último punto Listo De todas maneras Pues yo les explico También Digamos como hacer La tarea Como hacer la tarea También Entonces Pues la idea Es que ustedes La envíen Listo O sea que con esto Con esto digamos Que la idea Es que ustedes También puedan Aprender Y certificarse Entonces eso Digamos que Es el objetivo En este punto Ahora yo Voy a ir Digamos que En este caso Digamos que Ya digamos Que terminando Pues ya Parte digamos De lo que es Mi La Lo que Lo que tenemos Digamos aquí Digamos como tal Digamos que aquí Les envío otra vez Es cerrado Digamos el chat Tranquilos que yo Los he cerrado Pero con el propósito Bueno voy a volverlo A abrir de todas maneras Ya digamos como tal Esto siempre permanece abierto Finalmente Es para qué Para lo que es el tema De los videos Miren Voy a ser muy claro Con esto Yo no les voy a compartir Digamos que En este sentido Voy a ser muy claro Yo no les voy a compartir Los videos Lo que les voy a compartir Son las listas De reproducción O sea Por eso Por eso Este enlace Nunca va a cambiar Si usted se da cuenta Aquí digamos Dentro de todo esto Que dice Youtube.com Dice Playlist Porque yo no le comparto El enlace del video Le comparto La lista de reproducción Entonces Que pasa Hacemos click En esto Y de antemano Pues si les pido Como es que se llama Discreción Frente a los videos Anexos Porque pues Como esto Digamos que también Es con el Con el Youtube Personal Pues ahí Digamos que Hay un tema También ahí De pronto los videos Que vean ahí Ahí en eso Digamos que les voy a pedir Discreción al respecto Porque pues si Digamos que necesito Mostrarlo Pero digamos que No lo puedo mostrar Así solamente Pero aquí Digamos que Miren Miren Ustedes Claro Si ustedes entran En este momento Ustedes van a ver Lo mismo Claro Porque es que La grabación Es la que estamos haciendo O sea El primer video Que va a salir ahí Sesión 1 Va a ser este Si Entonces Entonces es para que Ustedes digamos Que lo tengan ahí Presente Pues en este caso Ahora Es importante Que nosotros Pues en este caso Digamos que les voy a mostrar Digamos lo que es Otros videos Digamos como les va a salir A ustedes Digamos como tal Voy a Voy a seleccionar Digamos Como tal Este digamos Que estamos dando Pues también De servicios públicos Domiciliarios Digamos este es un ejemplo ¿No? Entonces miren A ustedes digamos A medida que nosotros Vamos haciendo todo Todo esto Pues ustedes se van dando cuenta De que va Que se va A que Mira Que se va formando Miren Si ve Sesión 1 Digamos que yo les entrego Así vean Si ve Entonces siempre les entrego Vean Playlist Si ustedes Si ustedes aquí observan Digamos en este caso Digamos con esta parte Es Playlist O sea La lista de reproducciones Con eso vean Sesión 1 Sesión 2 Sesión 3 4 5 Digamos que todas van a ir Digamos que En ese orden Si Entonces si Pues me disculpan Si alguna de pronto No está primero la 3 Que la 4 Pero Perdón La 4 Que la 3 Pero digamos que Yo siempre trato de organizarlo Todo Digamos que acá Acá si Estamos Digamos acá Con otro Un otro curso También miren 1 1 2 3 Es la misma Es la misma Historia De hecho Si ustedes se dan cuenta Esta misma historia Que les estoy contando Hoy Es la misma que les cuento A todos En la primera sesión ¿Por qué? Porque pues En ese sentido Pues es importante Que ustedes Digamos que Conozcan la La información De antemano Entonces digamos Que hacia eso Va pues Apuntado Digamos Todo lo que Lo que tiene que ver Con esta parte ¿No? Bueno Aquí digamos Que estoy cerrando Digamos esta parte Para no hacerlo Entonces para que ustedes Lo tengan ahí Presente Bueno En síntesis Digamos que ya Con toda la explicación Anterior Que ya he podido Darles en este momento Puedo decirles Que toda la información Que vamos a ver Está aquí relacionada Ya digamos Que lo único De este punto Que me queda pendiente Es darles Pues son dos cosas ¿No? La primera Darles ya Digamos que Rotarles ahí La información Que lo voy a hacer Digamos ya A través también De Inés Y con los correos También para que Ustedes la tengan allí Con el Google Calendar Allí digamos Que lo vamos a tener Y lo otro Pues sí Subirles este video Sería digamos Como lo único Que nos quedaría Digamos así Pendiente Como les decía Las sesiones de formación Van a ser los jueves O viernes Jueves y viernes Y viernes Perdón Estaba utilizando Otra conjunción Jueves y viernes De 8 a 10 de la mañana Y la idea Pues en ese En este sentido Es que nosotros Pues estemos Aquí ya En este espacio ¿No? Igual pues Las grabaciones Y en eso Digamos que quiero ser Muy claro Las grabaciones Yo las voy a subir A más tardar El día El día Domingo O lunes Si es festivo Digamos Como tal Lo trato de hacer Trato de hacerlo Muy rápido ¿No? Porque pues Más que nada Pues ustedes saben De que los equipos De cómputo Empiezan a llorar Cuando Tienen hartos videos Ahí Entonces trato de Subirlos Digamos Lo más pronto Posible Para no recargar El equipo Porque empieza Así a llorar Pero digamos Que este 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 es la Este digamos Que es Digamos Básicamente Digamos La presentación Inicial De lo que De lo que Es nuestro curso Excel Digamos Que toda la sesión Va con esto Generalmente Vamos a tener En cuenta De que Pues Vamos a Vamos a estar Digamos Dando Digamos Como todos Estos temas Yo doy Digamos Como unos Minuticos Ahí como Para iniciar La idea Es que Pues para que Ustedes Se conecten ¿No? O sea Digamos Que yo doy Tres Cinco Minutos Pero es Para que Ustedes Se conecten Porque Una vez Digamos Así Arrancamos La idea Es que Nosotros Nos conectemos Que de pronto No lo vayamos A entender Que es Para que Digamos Nos contentemos Cinco Minutos Después No Sino Que nos Conectemos Digamos De inmediato Sino Que les doy Como esos Cinco Minutos Para Porque Yo sé Que de pronto La conexión Puede estar Lenta Se demora En conectar Y la idea Pues es Que no se Pierden Ninguno De Detalles De estos Temas Entonces Vamos Hacia eso Al igual Como les digo Este es un ambiente Político Sin religión Sin nada Aunque Yo algunas veces Digamos Que utilizo Algunas frases Pero digamos Que es muy Aplicable Que se Aplican Puntualmente En eso Pero Digamos Que Más allá De eso Digamos Que este es Un ambiente De formación Y la idea Pues es Es eso Igual Si estuviéramos De pronto En un Digamos En un salón De clases Pues es La misma Es la misma Cuestión Dicho lo anterior Pues Así como Se dice Como Como dice Como dice De lunitos Esto Digamos Que ha sido Digamos Todo lo que vamos A dar En la formación Me gustaría Saber si De pronto En este momento Hay preguntas Dudas O inquietudes Digamos Así Al respecto Buenos días Perfecto Si tengo Una inquietud Estos links Van a ser Permanentes Para conectarnos Cada vez Que ingresemos A la clase Si señora Van a ser Permanentes Por eso Copienlos Y van a ser Permanentes Muchas gracias Listo Que otra Pregunta Tenemos Ok O todo quedó Claro En este sentido Igual pues También Si Digamos Lo pueden hacer Allí El chat Pues va a quedar Siempre abierto Si Escucho Muy bien Gracias Una pregunta ¿Cabe la posibilidad Que nos puedas enviar También al grupo Que creamos Cuando ya tengas Descargada la grabación Nos puedas enviar El link Por allí También al grupo Si Yo les envío Si de hecho Permíteme Yo lo Que Yo lo hago Inclusive Inmediatamente Ya lo Lo hago Listo Porque a veces Para nosotros Si necesitamos Escuchar algo De la grabación O Si nos pudimos Estar 100% Conectados A veces Es más fácil Tenerlo en el celular E ir escuchando Que Al computador Asisteme Buscar la grabación Claro que sí Sí Vamos a hacerlo Gracias Listo Bueno No sé Si tenemos Otra pregunta Pero pues Yo tengo Una pregunta Para Inscribirnos En el Cenasofia Plus ¿Hay algún tiempo Algún tiempo Alguna pericidad Para la descripción? Por favor Para el perfil Hagámoslo Inmediatamente O sea Por favor Hagámoslo Lo más pronto Posible Listo O sea La idea es que De máximo Máximo De aquí al domingo Ya esté listo O sea Háganlo Háganlo Digamos Aprovechemos Este fin de semana Para hacerlo Pero hagámoslo Y por favor Lo más importante Confirmemos O sea Usted lo tiene que hacer Dos veces Es decir Una para Una para hacerlo Y la otra Para confirmar Que ya está inscrito Buenos días ¿Tú envías El link El link No sin el pdf ¿De cómo es que No se nos ofía? Sí Claro Ah bueno Eso también es otra cosa En el grupo de whatsapp Voy a enviarles De una vez La información Digamos Les voy a enviar Vea ver Les voy a enviar Lo siguiente Uno El programa de formación Dos La tarea El documento de tarea El documento Digamos De taller Como decir El libro Digamos De excel Entonces van tres Les voy a enviar Los enlaces ¿Cierto? Y la Ah bueno Y la presentación Que acabamos De ver Listo Ya también Digamos Que eso se los Que eso se los envío Obviamente La última presentación Esa sí se la envío En pdf ¿No? Para Por el tema De tamaño Porque ustedes Ustedes en que Pagoteña Es muy grande ¿Listo? Leandro Sí Vente a La presentación De Cena Sofía Es bueno Que Simplemente Uno Entra Como Le da Cena Sofía Y allí Le permite Registrarse Cuando uno Se va a entrar Él te indica Si en algún momento Ya está registrado Se lo digo Porque no Necesitamos El ejercicio Y No tengo El nombre De las cuatro Personas Pero solo Cuatro Personas Nos aparecían Registradas ¿Sí? Ya están Ahora De la tarde Voy a volver A mirar Y si no Las ubico Pero esto Ya nos aparecían Registradas Entonces Es fácil Se la sofía Ingresan Por allí Se registran Y cuando ustedes Le van a dar registro Lo primero que hacen Es Ingresar el número De la cédula Y él les va a decir Si ya está Inscrito O si no Pues continuar los pasos Pero Esa la lógica Son solo cuatro Personitas Exactamente Sí Entonces Miren Miren que aquí Por ejemplo Digamos que Acá yo Yo les estoy mostrando Digamos Si permítanme Ya aquí Cancel un momentico La La imagen Yo les estoy mostrando En este caso Lo que es Vea Esperemos que Ah ya Esto ya está entrando A ver si digamos Miren Esto es lo que yo les decía Digamos que en este caso Ustedes están viendo Si este avisito Que salió ahí Digamos que ustedes Lo cierran acá Y de una vez Entonces Se van aquí A la parte Digamos acá Inferior Perdón Aquí a esta parte Digamos como tal Permítanme Cierro el teclado Aquí Y entonces Miren Aquí es en registrarse Entonces miren que acá va Ustedes entran Se van hacia Hacia su derecha Y encuentran el botón Acá de registrarse Una vez entonces Encuentran acá Ustedes El botón de registrarse Entonces Que es lo que Que es lo que sucede De que aquí Ustedes van a colocar Digamos Su tipo de documento Digamos De identidad Entonces aquí Digamos que lo van A copiar Digamos por ejemplo Acá Permítanme Yo paro acá Un momentico La Aquí yo se Continúo con la grabación Digamos que en este caso Porque es importante Que nosotros Nos aseguremos Que Que sí Que esté allí Digamos que esté registrado Y es por lo siguiente Es por lo siguiente Es que Pues Voy a comentar Digamos un poco De una infidencia Es que Dentro de las Dentro de las directrices Que nosotros Nos están empezando A dar Digamos así Es que Digamos Las personas Que Digamos Que empiezan Digamos Lo que es el tema De la formación Como tal Que queden registradas Pues van quedando Digamos Inscritas Y las que De pronto se pasen Digamos que Yo paso tu nombre Tu nombre completo El número Y demás Y quedan Digamos Quedan que No está Digamos No tienen su perfil Digamos que Tienen el riesgo De quedar por fuera O sea De no poder De pronto decir Que vea Que ya se inscribió Nada Entonces por eso Digamos que Es la recomendación Y por eso Es que Digamos que Cuando ustedes Vean las fechas De inicio Digamos A nivel Digamos De lo que es De Sofía Por eso es que Va a quedar Con una fecha Más allá Porque yo estoy Preveyendo eso Yo estoy Preveyendo eso Entonces Para poderles dar Como demás Pero sin embargo Por favor Hagámoslo Lo más pronto Digamos Si podemos Hacerlo Digamos En este momento Vamos a hacer Una cosa Las personas Vamos a hacer Una cosa Porque es que Es para adelantar Porque es que Por eso es que Yo me tardo Todas estas sesiones Es en eso Porque yo no O sea Medio lo trato Cinco minutos En la próxima sesión Y ya en la tercera Ya nada que ver Entonces Mire Vamos a hacer Lo siguiente Las personas Que tengan dudas Que no estén seguras Por favor Vamos a entrar En este momento A cenasofiaplus.edu.co Y vamos a hacer El trámite respectivo Por favor Vamos a verificar Si están o no están Listo Vamos a hacerlo Todos en este momento Vamos a entrar Digamos Entran todos Cenasofiaplus Digamos Aquí yo les voy a A dar Lo que es La dirección De una vez Digamos Que aquí voy a cancelar Un momentico La cámara Para Para que Digamos Que se pueda Utilizar Entonces Vamos a hacer Lo siguiente Entonces Vamos a entrar Cenasofiaplus Voy a Lo que es el tema De lupa Voy a ir al navegador Entonces Vean Cenasofiaplus.edu.co Listo Entonces Vamos Cenasofiaplus.edu Cenasofiaplus.co Aquí vamos a abrir Entonces Aquí Bueno Está un poquito lento Pero digamos Que vamos a Vamos a poder abrirlo En este momento Listo Ahora Vamos entonces En este punto Vamos a Hacerlo Digamos De esta manera Digamos que aquí Ya tenemos Esta parte Y listo Y vamos a irnos Miren Estamos acá Cerramos la ventana Que aparecía Y nos vamos a ir Acá Y nos vamos a ir acá A la parte Derecha Hacia la parte Inferior Y vamos a darle Click aquí En registrarse Listo Aquí en registrarse Se va a abrir Un menú emergente En el cual En el cual Digamos que En el cual Digamos aquí Cédula de ciudadanía Digamos El tipo de documento El número Y de una vez Listo Pues yo ahí pongo Digamos este tipo De número Que obviamente Me va a decir Que Que Pues para registrarlo Entonces de una vez Pues para validar Listo Esto es lo que vamos a hacer En este momento Para que no Para que no tengamos dudas Por favor hagámoslo Aprovechemos este tiempo O sea ya lo tenemos aparte Para que Para que Y en especial Listo Ah bueno Listo Muchísimas gracias A las personas Que en este momento Veo en el retorno Y Y Mi equipo de producción Me está confirmando Que Efectivamente Si tenemos Entonces Si Aquí en el chat Si Ya están Algunos que están Confirmando que están Inscritos Por favor hagámoslo Y de una vez Entonces con esto Pues ya Ya podemos Digamos hacerlo Listo Listo Ya registro Ya están inscritos Muy bien Listo Listo Ahí ya lo vamos haciendo Eso Ahora si Bueno También hay que tener en cuenta Que ahí les va a pedir Subir Creo que Que les pide Creo que subir El documento No estoy seguro Pero entonces Listo La idea La idea es esa Por favor hagámoslo Digamos porque Este es despacio Bueno Yo porque digamos Que me he tardado Digamos con el tema De la inscripción Mientras ahí Ya me confirma También María Alejandra Lorena Ana La señora Ana Nancy Vanessa Lina María Me confirman todos Digamos Me están confirmando Gracias Y es lo siguiente Y es que Resulta que ya me ha pasado A veces de pronto Me dicen No ya lo sabemos Y de todo Y me paso preciso Llegó Y a las dos sesiones A la segunda A la segunda sesión Posterior Digamos A la tercera sesión Tercera cuarta Me dijo Me tocó Volverlo a explicar Porque estaban perdidos Entonces Pues lo hago Listo Eh Si La contraseña Si no se demora nada La contraseña Si anota La tengan anotada En una agenda Cópienla muy claramente O en un En un blog de notas Digamos Si es ahí digital Digamos como tal Eh Tengámoslo ahí Listo Ya se encuentra listo Registrado Digamos que ese es el Ese es el punto ¿No? Bueno Vamos entonces En este sentido Pues ya Ya digamos que Yendo a finalizar Eh Como tal Eh Bueno Lo primero es que Si me gustaría saber Si de pronto Si tienen alguna otra pregunta Estoy atento De pronto si hay alguna otra pregunta Que tengamos al respecto Profesor buenos días Si buenos días En el caso de las personas Que ya nos encontramos Registrados en Sara Sofía ¿Debemos Eh Hacer una Verificación adicional ¿O no? No Bueno Bueno Eh Como les dije Bueno ¿Hace cuánto hiciste El último curso? ¿Hace cuánto lo hiciste? Aproximadamente Por ahí unos 5 años Ah bueno Entonces miren Si miren Como en el caso De Angélica 100 que hace 5 años Por favor Eh Si digamos Si ustedes Digamos así Hace rato Han hecho otro curso Por favor Verifiquemoslo ¿Listo? O sea si llevan rato Un buen rato Así como en el caso De la De la señora Angélica Que no ha hecho Digamos un curso Hace rato Por favor Eh Verifiquemos Para que Para que no nos llevemos sorpresas ¿Listo? Si Verifiquemos ¿Es una pregunta? Si Si Eh Te escuchamos Muchísimas gracias Angélica Te escucho Eh Vanesa en este momento ¿Hasta cuándo hay plazo Para la inscripción? Eh No Ahorita De una vez ¿De una? Si de una O sea Entra de una a esa Sofía Y hazla ¿Si? Listo Listo Por favor Hagámoslo de una vez Para que Para que queden de una vez Registrados O sea Miren Eh No se Digamos que Digamos que este si es un tip A nivel administrativo Uno esas tareas pequeñitas Uno las tiene que hacer Inmediatamente Porque después Después se le pasa a uno Porque no Porque esas tareas así Que no son tan Que son tan sencillas Es mejor hacerlas de una vez Aprovechamos digamos así La formación de una vez Y con eso Pues arrancamos La idea es que Mire Yo aproximadamente Digamos que ya Digamos que ya se está configurando Yo creería No Ya ahorita La más tarda Yo creo que O sea Dios mediante Ya el jueves Yo ya sé quién es Quién es Ya digamos Si están todos inscritos Y todo Igual si hay alguna novedad Vamos a tener en cuenta algo Como tenemos el grupo de Whatsapp Yo voy a pasar Yo voy a pasar el número De cédula O sea voy a pasar Un listado de cédulas Y esas cédulas Que yo pase Son los que Ojo Los que no Estén inscritos La idea es que diga Todos están inscritos Pero si paso El número de cédulas Entonces miren Esas personas Deben hacer La inscripción Rápida O sea de una vez También Digamos que yo voy a hacer Revisión y la otra semana Digamos que estaré con eso Pero no O sea eliminemos Nuestro lema Y dolores de cabeza Porque es que miren Saben que es lo que pasa Y en eso Digamos que también me ha pasado Digamos que la persona Que asiste Digamos que Ah bueno Digamos la persona asiste Cumple con las tareas Hace todo Y resulta Y resulta Que cuando Y resulta Que al final No se certifica O sea Asistió a todas las sesiones Cumplió con Digamos que Hizo todo Lo del libro Envió la tarea Pero no se certificó ¿Y por qué? Pues no estaba escrito Y así es Muy muy complicado Entonces por favor Para que lo tengamos Allí presente ¿Listo? Entonces Bueno Vamos a hacer Entonces los Bueno Si Te escucho Ana Señora Ana Buenos días Bueno Buena pregunta Buena pregunta Nosotros Permíteme acá Yo voy con el Google Calendar Porque pues Ya digamos Que lo Que lo estoy así Lo voy a hacer Ya les voy a decir Listo Buena Buena pregunta Si tiene Se me va La tarea Se me va Entonces miren Yo aquí voy Yo aquí estoy observando Digamos Como tal Miren Espérense un segundo Esté cargando Me perdonan Ya Ya permíteme Ya te doy La respuesta O sea nosotros Bueno En general Te puedo dar la respuesta Digamos que es Una semana Después de que terminemos O sea Si nosotros Aproximadamente Ya digamos Que estoy aquí Confirmando Nosotros Entonces Vamos Digamos que aquí Digamos que aquí Es esto Digamos que aquí Lo tengo Digamos un poco Aquí ya Digamos que está cargando Que significa esto Vamos a mirarlo Digamos de esta manera Permíteme ya Entonces Nosotros vamos Acá Bueno 31 de julio Espérate Ya vamos Voy a mirar acá Porque eso es esto Entonces Listo Entonces Aquí Permíteme Ya Tengo que cancelar Un momentico La cámara Para poder hacerlo Listo Entonces Mire Entonces Si Espérate Aquí me cargó Julio Listo Entonces vamos Vea Nosotros vamos Hasta el 8 de julio Con L de De julio En el ley Entonces Si nosotros Vamos hasta el 8 de julio Significa que La tarea Tiene que estar A más tardar El 15 de julio Máximo Si la envían El mismo 8 de julio O antes Mejor Pero máximo El 15 de julio Listo Esa es la fecha Máxima Lo que significa Que yo en esta semana Digamos De la que tenemos Así como festivo Pues voy a Digamos también A hacerlo Voy a Voy a hacer Digamos lo que es El tema del aprobado Lo que significa Que hacia Que máximo O sea septiembre Ya tendrían el certificado Entonces eso Digamos para tenerlo En cuenta Entonces yo le estaría Dando digamos Así el aprobado A esto Digamos en esta semana El 20 de julio Esta semana Lo que significa Que si aproximadamente Hasta el 20 de septiembre Digamos que para el tema De certificado Eso de una vez Digamos que yo se los digo Entonces si Tarea Entrega 15 de julio Máximo Digámoslo El tema del certificado Sería aproximadamente 20 de septiembre Entonces para tenerlo Digamos en cuenta Yo eso digamos Que lo voy a Lo voy a ir de una vez Lo voy incluyendo Digamos dentro del calendar Para Para digamos Tenerlo allí presente Listo 15 No Tarea La tarea Ojo La tarea 15 de julio Tarea 15 de julio La entrega 15 de julio Si es un solo trabajo Es el que Es el que les acabé de mostrar Listo Es solo Digamos Esa es la tarea Es solo un trabajo No más Que Que pues tiene adentro Todos los Todos los puntos Como tal Listo Vale No se si tenemos Otra pregunta Si señor Lo que pasa es que Yo estoy verificando Aquí en Sovia Plus Si Y Me aparece como Consultar inscripciones Pero no me registra La del curso Excel Ah no 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 Ojo Todavía Digamos que O sea Es decir Por eso es que Yo estoy haciendo Esta primera sesión Para que todos Estén inscritos Apenas ya pase Ya toda la información Porque es más Si yo les muestro ahorita Ya solo me falta Es darle click En enviar No lo he hecho En enviar Digamos toda esta información Precisamente Porque necesito Que Que se inscriban Para Para no estar De pronto Molestando Con los Que no están Inscritos Y demás Entonces Todavía no les va a aparecer Información Todavía no les va a aparecer Información ¿Listo? Gracias Ok Bueno No sé si tenemos Otra pregunta Bueno Entonces Ya con esto Pues Doy por terminada La sesión Del día de hoy Dios mediante Entonces Estaremos Viéndonos La próxima semana Para continuar Con el tema Ya de Excel Básico Ya empezaremos Con lo que es El tema De taller Ya digamos Que les envío Lo que es El tema De material Y demás Para que ustedes Lo tengan allí Y tengan Toda la información Perspectiva Para mí Ha sido un placer Darles esta formación Y deseándoles Un feliz fin de semana Pero fue una pregunta Que no entendí Por último O sea Nosotros hacemos La verificación De que estemos Registrados En Sofía Plus Y usted hace El registro Del curso Exacto Yo hago el registro Del curso Porque si no Estamos ingresados En el curso Pues no nos va a dejar Subir el trabajo Exacto ¿Listo? ¿Y eso cuándo estaría? ¿Listo? No Ya la otra semana Lo que pasa Es que también Como esto está Como pasa Digamos Como el tema Es Que yo Digamos Yo paso la información Y primero ellos Crean allá Digamos Como tal La ficha Y posteriormente Digamos Que los matricula Entonces Ya la próxima semana Pero Probablemente Ya más tardar El 15 de junio O sea 15 y 16 de junio Ya ustedes tendrían Información Igual Pero nosotros Vamos avanzando ¿Listo? O sea No se No se preocupen Lo importante Solo Digamos Por eso es que yo Solo les doy Digamos La información Digamos Como ya les he mostrado En el cual Ya digamos Que tienen enlace De tarea Por eso Digamos Que no me amarro Digamos A lo que es el tema De la plataforma De territorio Que es la plataforma Como tal Sino que de una vez Para que la envíen Por aquí ¿Listo? Por el tema Enlace Y demás Igual Igual Ustedes Ya van Recibiendo Digamos La notificación De que Entren Digamos Ya en esta Formación Y demás Entonces Ese digamos Que es el punto En este sentido ¿Listo? Listo Muchísimas Gracias Bueno Bueno Entonces No sé Si de pronto Tendremos Alguna otra Pregunta O algo Listo Bueno Muchísimas Gracias a todos Y les deseo Un feliz Fin de semana Aquí pues Voy parando Digamos Lo que es El tema Ya de Grabación